¡Familia! ¡Buenos días! ¡Jovecito hermoso, jovecito bello! ¡Qué gusto saludarlos desde temprano en la mañana! Tempranito de mañana, con la luz duplicada en los infinitos desamarvos de campana, donde el faro vigilante pone su rumbo alevante. ¿Cómo está, Michelle Bravo? Al puro millón son, señor. ¡Qué gusto saludarte! Hoy jueves se da, no va a haber juegos de misterio. ¡Oh, bambú! ¡Oh, tengo juegos de misterio, perde, pur payaso, compa! ¡Te habla el chino! ¡Ey, de mí no va a hablar del programa! No, no, no va a hablar de lo que pasa es que la otra semana, que alguien dijo de, te acuerdas que hablamos de miedos que tenían de morro, y alguien dijo de los payasos, varia gente dijo de los payasos, y yo dije, oh, y si conocieras tú las historias que hay detrás de verdaderos payasos, payasos reales, que aprovechaban vestirse de payasos para hacer los crímenes más atroces que ha conocido la humanidad. Hoy vamos a hablar de eso. Pero primero los presento, señores. No eres payasa, pero se la tatuaron varios cholos ahí con cara de payasita. ¡Ay! Es my now cry later, Giselle Bravo, señores. ¡Correcto! No sé, I don't know about that, don Cheto. Él es el brincos dieras. Cuando le dicen, oye, te va a salir pelo, brincos dieras, el chino. ¡Ay, yo pensé como el payasito brincos dieras! Y nos acompaña también la chica Ferrari. ¡Eat! ¡No! ¡Ay, that's scary! ¡Eat! Porque... ¡Ay, ya entendí! No, you did it. No, no, no. De verdad no quise decir absolutamente nada. Porque se come a los niños. ¡Ay! ¿Qué? Porque se come a los niños. ¡Hijos de las... ¿Qué? ¿Qué? No más fuiste marrón, ¿no? ¿Qué dijo esas cosas? Miren, voy a tener que poner una canción porque este está muy... Esos zánganos. Voy a regresar con José Isaías. Ponte una canción. Ahorita regresamos con José Isaías. Eres respetuoso. Eres con tus compañeras, ¿eh? Igual, pues. Eres bien irrespetuoso. Es más que tú también es it. ¡Ay, cállate! Don Cheto, al aire. Si tu marido te puso el cuerno con una rubia. Si en tu trabajo te van a correr porque no trabajas. Si debes de comprar ese terreno. O hasta si te debes de cambiar de casa. Nosotros no lo sabemos. Pero para salir de la duda. Pregúntale al tarot con José Isaías en Don Cheto al aire. Familia, bueno. Ya estamos de regreso después de un chiste muy, muy lépido del chino. Bendigo, pero... Y le damos la bienvenida a nuestro querido José Isaías. ¿Cómo estamos, José Isaías? Hola, Don Cheto, buenos días. Aquí estamos al millón. Gracias a Dios, Don Cheto. Ya me le cerraron la llave del agua allá en California. Y ya estamos con el sol a todo dar por acá, Don Cheto. Ya no le abran el agua. ¿No tendrás algo para cerrarle el pico a una persona que tengo aquí al lado? Ahora, pues. Claro que sí. Ahí después te pasa un ritual para tapar bocas. Ay, gracias. ¿Sabes qué, José Isaías? Sí le encargo un ritual para tapar bocas porque creo que queremos tapar la boca a la misma persona, ¿no? ¿No, Isabel? Creo que sí. Sí, pero ahí no está, no hay boca. No, ahí ahorita va a llegar. Este, José Isaías, hoy tenemos nuestro jueves de Pregúntale Altaró para que se deje caer con sus llamadas. Así es, Don Cheto, aquí estamos listísimos, pero antes voy a dar un ritual, Don Cheto. ¿Ritual para? Un ritual porque mucha gente me ha pedido en redes que cómo pueden mantener su trabajo en el que están. Ya ve, Don Cheto, que muchas ocasiones estamos muy a gusto en el trabajo, pero va a haber recorte o los compañeros nos hacen la vida de cuadritos y estamos tambaleando de que nos sacan o nos sacan y queremos permanecer en ese trabajo que, bueno, estamos a gusto y aparte a lo mejor nos pagan muy bien. Entonces, se lo voy a decir, es muy fácil, Don Cheto, es muy fácil. Ay, José Isaías, supiera que hoy sí todos aquí en la compañía estamos apuntando su local. ¡Correcto! Literal, sí. A ver, ritual, ojo aquí, después del ritual vamos a las líneas telefónicas a las preguntas del tarot. 818-563-1055. Pero ahorita, apuntin, yo tengo aquí mi lapicito y mi papelito, ritual para mantener nuestro trabajo en estos tiempos de cortadera de, pues, de cabezas en el jale. José Isaías, amo el yur. Sí, mire, Don Cheto, es muy fácil. La persona que quiera permanecer en el trabajo y no hace este ritual, ahí sí, Don Cheto, no hay ni cómo ayudarlos. Lo único que necesitamos son granos de café. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se va a quemar café, Don Cheto. Debemos de poner lo que viene siendo café en un lugar donde se pueda quemar, ¿ok? Un lugar seguro. Pero lo más importante de esto lo tenemos que hacer en luna creciente. Se tiene que hacer absolutamente en luna creciente. Entonces, ¿qué hacemos? Se puede tostar o se puede quemar. Lo que más se les facilita a ustedes, ponerlo en un comal y empezarlo a dorar hasta que empiece a quemarse y a despedir el olor a café quemado. O también lo podemos poner directamente en un bracero y que se quemen los granos, Don Cheto. ¿Por qué? Y van a decir, ¿y por qué tan fácil? Esa es una jalada. No, Don Cheto. Aquí lo que genera el aroma a café es la estabilidad y va a hacer sentir bien a las personas que se encuentran a tu alrededor. Entonces, lo que se sugiere es luna llena, quemo café, que el humo pase en mi cuerpo o me penetre de ese café. Uno se va a dormir a la hora que sea, Don Cheto, de luna creciente. En cuanto se mete el sol y sabemos que es luna creciente, se hace este ritual. Y, Don Cheto, eso va a hacer que las personas que se encuentren a nuestro alrededor, incluyendo compañeros de trabajo, jefes y todas las personas que puedan tener el control de quitarnos nuestro puesto, se sientan a gusto con nosotros y cambien su mentalidad, Don Cheto. Es muy fácil. Yo creo que, como le digo, quien no lo haga es porque realmente no quiere hacer nada por su bien. No, pues ahí está bien facilito. Entonces, grano de café, tostarlo en luna creciente o quemarlo, pues, que se... Y usted se acerca allá a donde tenga el comalito con el café ahí. Dice algo ahí, se avienta ahí el humito que salga allí para que se penetre usted todo. Y esto, pues, para mantener nuestro trabajo. Recuerde que en cuanto se haga de noche y usted vea la luna creciente, es cuando hay que hacer el ritual con el quemar o tostar grano de café. Ritual para mantener nuestro trabajo. Muy interesante. Me gustó, me gustó. Chino, ese lo deberías estar aplicando desde ya, ¿eh? No hay problema. Yo tengo contrato y a mí me quieren por mi cara. Ay, pobrecito. ¿Cuándo pierdas? Si ya lo repite. Hoy empiezo la noche, díganse. ¿Cómo se descompone? ¿Lo puedo repetir todas las noches? ¿Ya tenemos ahí las líneas telefónicas, Ferragamo? Ya, señor. Órale, pásame una. ¿Quién está allí? Tenemos a Lili. Lili, buenos días, Lili. Hola. Hola, Lili. ¿Estás en vivo? ¿Estás al aire? ¿De dónde nos llama, Lili? Al aire. Early March, California. Ah, ¿ya para Bakerfield? Sí. Ah, bonito, chiquito allí para Bakerfield. Oye, Lili, ¿tás en vivo con José Isaías? ¿Qué te pregunta hoy en el mañana? Pues si debo de seguir metiendo en un negocio que tengo o ya no ocuparía una urgencia o no sé. ¿Cómo te anda yendo ahorita en este negocio, Lili? Son las ventas muy bajas. Muy bajas. ¿De qué es tu negocio? ¿Se puede saber o la verdad no? Sí, de joyería. ¿De joyería? Sí. ¿O ven de joyería así como de puerta en puerta o tienes un localito? No, tengo mi negocio en mi casa. Ok, ok, ok. ¿Y vas a hacer demostraciones o allí caen a tu cantón las señoras? Hago en vivo. Hacen vivos, ok. Lili, ¿quieres saber si seguir invirtiendo en su negocio porque no ha visto los resultados que ella esperaba? ¿O se ocupe una limpia o algo por el estilo? José Isaías, ¿qué dicen las cartas del tarot? Sí, don Cheto, lo que nos marcan las cartas, ella tiene que empezar a idear o inventar o hacer algo para implementar en esto. En lo que está ahorita ella vendiendo simplemente lo veo estancado, lo veo que no va a dar definitivamente, pero ella tiene que implementar. Como dicen por ahí, don Cheto, renovar o morir. Tiene que o meterle otra cosa o hacer otra cosa porque definitivamente solo como el negocio que me está diciendo ella y está marcando, no salen cartas buenas ni positivas, don Cheto. Eso sí, que se me pongan las pilas porque alrededor del mes número 7 que estamos hablando de julio, le vienen cosas muy buenas en cuestiones de dinero. Y aquí viene la pieza clave. Tiene que buscar o vendrán oportunidades nuevas, no aferrarse a lo que tiene ahorita y de esa manera a partir del mes julio le viene una estabilidad buena en cuestión de dinero, don Cheto. Que no se nos desespere, mi compañero. Vamos con otra llamada telefónica. Ahí está para nuestra querida Lili que tiene que implementar otras cosillas ahí. Cintia dice que su esposo perdió su trabajo de una forma muy extraña y ella está pensando que a lo mejor un compañero del trabajo les hizo el famoso perro... ¡Bruquerillón! Cintia de San Bernardino. ¿Cómo estamos, Cintia? Muy bien, gracias. Oiga, Cintia, bienvenida. Usted está en vivo, está usted al aire, le escucha a José Isaías. Denos detalles de cómo perdió su trabajo su marido. No, pues muy interesante, nomás no tenía nada, ni una queja, estaba haciendo su trabajo bien, todo muy bien y de repente nomás le dijeron que ya no. ¿Cuánto tenía jalando ahí en ese lugar? Siete años. Siete, y nomás de buenas a primera le dijeron bye bye. Sí. ¿Hubo más recortes de personal o nomás su esposo salió ahí bailando? Él y una persona más nomás, solamente. Ah, pues lo que pasa que ahí a lo mejor pues no hacía nada, pues... Oye, pero de plano no le dijeron así como que, ah, fue por tal cosa, o sea, nomás así ya te vas. En todos lados hay recortes, recortan al más huevón. No, pero a veces tus jefes te dicen, oye, ¿sabes qué? Por tal razón, bla, 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 así. No le dijeron. Por lo de las demandas, ¿no? Lo único que le dijeron que iba a hacer reconstrucción de oficina. Ok. Oye, Cintia, ¿y tú crees que hay, bueno, no crees, ahí en el jali de tu esposo anda un vato ahí como que tenía una mala vibra, hacia tu marido, ¿verdad? Ah, sí. Y tú quieres saber si a lo mejor él sí va, tuvo que ver ahí en la despedida de tu esposo. Posiblemente, ajá. Ok. José Isaías. ¿Por qué todo el mundo piensa que lo envidian? A ver. ¿Quién te hace pensar que te envidian? Si a lo mejor hiciste jale mal, compa. Ay, qué tan idiota. No hiciste jalo bien, eres de los clásicos que nada más haces lo mínimo y ahí nos vemos y cuando recortes, vámonos, vámonos. Ay, este le engaño. Tú, tú cállate, chido. Ay, a mí sí, vale, Diosito. Qué enfadoso vos te dio Dios a ti, hijo. ¿Era que sí? Qué enfadosa vos, güey, ya te dio. ¿Por qué no te dedicates otra cosa? ¿Cómo qué? No sé, o ni no tuviera nada que hablar ahí. Que trajeron bozal, güey, que fuera caballo a lo mejor. Oye, José Isaías, ¿qué dicen las chismosas acerca del despido ahí del esposo de Cintiona? Sí, mire, don Cheto, definitivamente brujería y hechicería no hay. O sea, que hayan hecho algún trabajo para despedirlo, un compañero que haya hecho un trabajo para que fuera despedido él, no lo es. Aquí fueron chismes y comentarios y sale el caballo de espadas y sale la carta de los celos. Entonces, aquí, don Cheto, sí se habló mal del esposo de ella, sí lo pusieron en mal y de ahí lo corren. O sea, sí tuvo que ver el compañero, pero no por brujería, sino por lo que dijo y por lo que habló. Y, de hecho, esta persona tiene menos tiempo trabajando ahí. Oh, entonces, a lo mejor sí hubo ahí algo, ¿edá? José Isaías. Así es, don Cheto. ¿Y qué haces al respecto? ¿Una limpia o qué, güey? Pues ya lo corrieron. Sí, mire, don Cheto, lo que hago yo aquí en este caso, ya limpia no, porque ya lograron lo que querían hacer. O sea, el daño ya se hizo. Pero ya es muy tarde. Aquí lo que yo sí sugiero es que se haga una limpia abre caminos para que encuentre un trabajo mejor y para que encuentre un trabajo estable como el que tenía. Y en este caso, lo que yo le recomiendo a ella es que compre una vela de las siete potencias, se la pase él, que se la pase de la cabeza a los pies, limpiándose apagada, pidiendo que se le abran los caminos, que se le quiten las trabas. Luego que la encienda y la deje prendida hasta que se termine, don Cheto. Esto para abrir caminos. En estos casos, don Cheto, es como el ritual que le dijimos al inicio, es muy bueno hacerlo para que no pase lo que le pasó al esposo de nuestra radio escucha. Pero como dice el chino, ya ahorita es tarde. Entonces, ahorita a lo que está y es abrir caminos con la veladora de siete potencias, don Cheto. Fíjese que tengo una o una llamada más, José Isaias, de algo también que tiene que ver con negocio. Hoy están pegando mucho las de negocio. Tengo a María de Los Ángeles que puso un negocio y que no le ha ido muy bien. Entonces, ella cree que a lo mejor hay una salación. Pásame a María, por favor. María, buenos días, estás en vivo. Estás al aire, María. Buenos días, don Cheto. Ay, María, de modo que pusiste un negocito así, ¿cuánto? Hace como unos nueve meses puse un negocio y me iba muy bien. Es una minimarket, una marqueta chiquita, pero me iba muy bien y hace como dos meses que no vendo nada, nada. Y no sé si me pusieron algo. O sea, cuando pusiste el negocio del minimarket te iba bien. ¿Cómo se llama la marquetita? Se llama, es Snack, Shack, Monarca, aquí en Los Ángeles, en Maple y Washington. Snack, Shack, Monarca. Es de todo, es marquetita, como tengo poquito de todo, tengo papel, jabón, todas. Tiene abarrotes, pues, ¿eh? Sí, sí. Abarrotes, más aparte, es la mitad de la tienda y la mitad, otra mitad son biónicos, fresas con crema, tostilocos. Ah, entonces, ¿sí tienes algún negocito? Chicharrones, con cueritos, tengo frappés, nieve. Uy, ya me está dando hambre, ya mejor no, Dios. Ok, Snack, Shack, Monarca, ¿en dónde está localizada para también para acabar la raza? Y Maple, en la ciudad de Los Ángeles. ¿Maple y cuál? La calle 24. La Maple y la 24, ok. Entonces, te iba muy bien y Redependi, ya no. De repente ya no hay ventas. Me iba muy bien al principio y de repente ya todo se apagó. ¿Y tú crees que hay alguna salación, alguna envidia allí, algo allí? Yo creo que sí, porque, pues, ahí hay locales ahí al pie de mí y, pues, ya no vendían lo que yo vendo. Ya lo tienen, empezaron a hacer competencia y, pues, no sé, ya no vendo. Ok, José Isaías, ¿qué ves en las chismosas? ¿Hay ahí chanchullo o es simplemente cosas de negocios? No, don Cheto, aquí sí hay un perro brujerillón, como dice usted, sale la carta del diablo. ¿No estás oyendo, María? ¿Qué hay un perro brujerillón, María? ¿Estás oyendo, María? Ay, no, no, me va a dar, me va a dar, don Cheto. ¿Cómo está esa posición? Definitivamente, don Cheto, aquí pusieron algo, sí le echaron algo a la entrada, sale la carta del diablo, como le digo. Fíjense lo que va a hacer, don Cheto. Esto lo tiene que hacer, bueno, ya casi vamos a estar al día primero, que se espere el día primero. Lo que va a hacer es, va a comprar una bolsa de hielo, de esas que venden ahí en cualquiera gasolinera, y lo que va a hacer es, la va a abrir y va a dejar caer todo el hielo y lo va a hacer montoncito, como que se le rompió la bolsa. Y lo va a hacer montoncito a la entrada del negocio, y arriba le va a poner miel, don Cheto, que decore el hielo con miel. Y esa ofrenda se la va a ofrecer al santo niño de Atocha, y que le diga al santo niño de Atocha que quiere que le traiga clientes duraderos, clientes que estén conformes, y clientes que pasen su recomendación de boca a boca. Y que deje ahí el hielo que se derrita. Y de mí se acuerda que le cambia la suerte en ese negocio, don Cheto. Ok, ¿alguna pregunta Mari? ¿Te repito el ritual o ya lo tienes listo? No, 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 a ver, repítamelo porque puse lo del hielo. El día primero, el día primero de mes, que ya falta, ¿qué será? Estamos a 22 horas, pues unos ocho días más. El día primero de mes, María, fíjate, vas a comprar una bolsa de hielo, la vas a abrir, la vas a, afuera de tu negocio, la vas a vaciar ahí en la puerta, y lo vas a hacer montoncito a la entrada de tu negocio, le haces un montoncito. Como una montañita de hielo. O que has de cuenta como que se te rompió la bolsa, y tú lo haces un puñito ahí. Agarras una miel, la de losito, la que sea, y vas a vaciarle la miel encima del hielo. Tú has de saber muy bien cómo vaciar miel en el hielo, pues tienes biónicos. Biónicos. ¿Verdad? Le vas a vaciar la miel, y ahí lo vas a dejar a que se derrita lo que sea. O sea, mientras tú haces este ritual, vas a, vas a encomendarte al Santo Niño de Atocha, y le vas a pedir que te traiga clientes nuevos que vayan pasando. Leales. Tu negocio de boca en boca para que vayan viniendo más. ¿Alguna duda, María? Eh, el hielo lo dejo ahí que se derrita. Ah, que se derrita solo allí. ¿Lo puedo dejar todo el día o...? ¿Todo el día usted, cuando le eche la miel y esté diciendo, Santo Niño de Atocha, trae clientes nuevos y duraderos, y que pasen mi mensaje de promoción de boca en boca, mientras le estaba haciendo la miel, ya ahí lo deja que se derrita o lo que sea. Usted, ya, usted ya hizo su trabajo, pero acuérdese que tiene que ser el día primero, a cualquier hora, ¿verdad, José Isaias? Así es, Don Cheto, y cuando vea ella que ya está arrancando el negocio, ya que no lo haga. Si vuelve a bajar, que lo vuelva a hacer. Esto es como los antibióticos, Don Cheto, lo tenemos que usar cuando se necesita, cuando no, ni hay que usarlo. Y de mí se acuerda que empiezan a aumentar, Don Cheto. Ok, y recuerde, María, que esto lo puede hacer más de una vez, o sea que, si ve que otra vez le baja el negocio, otra vez hace lo del hielo con la miel el día primero. Un abrazo, María. José Isaias, muchas gracias por estar con nosotros, querido. Don Cheto, es un placer estar con ustedes, y que tengan un excelente resto de semana, y fin de semana que ya se acerca, Don Cheto. Te mandamos un abrazo muy grande, y te voy a hacer un encargo, José Isaias. El chino va a ir a Las Vegas, no le contestes el teléfono. ¿Cómo no? Por favor. Sí, no, es repadoso. Ya usando confianza, unos boletitos, hay que aprovechar, que me vas a tener por allá. Con gusto, aquí, contáctame, ya sabes, mi chico. Ay, yo pensé que estabas tan buena gente, y este tan encajoso. ¿Cuáles son tus redes sociales, José Isaias? Sí, Don Cheto, José Isaias esoterista, todas las redes sociales, y la página es joseisaíasoficial.com. Cuídenseme mucho, que Dios me los bendiga, y les mando una tormenta de bendiciones, Don Cheto. Muchas gracias, José Isaias, igualmente para ti. Te amamos. Y así, y así, y ahorita regresamos con más, y antes de comerciar. Yo no sé para quién le lo acepta, ya que es la ida este, me digo enfado. Esa última llamada nos llamó para comercialazo, porque dio dirección. Es más, yo la vuelvo a decir. Ojalá le sirva, ojalá le sirva. Ahora, Paxetequiti, para que haga chili con el rabuzqueti. Promuévalo. Voy a decir, Snack Shack, Monarca, en la Maple, y la 24 en Los Ángeles, vaya y visítelos, una marquetita con muy ricos snacks, biónicos, tostilocos, etc. Yam, 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 creo que voy a ir hoy. Pregunta y por María. Ándale, Paxetequiti. Túpido. Don Cheto, al aire. Señores, Turi One Minis, de 31 minutos después de la hora de este 22 de febrero, no puedo creerlo, I can't believe me, que ya sea veintitantos de febrero. Ay, benditos a mi Padre Dios. ¿Por qué? No, ¿por qué? Para que ya nos pague, ya la próxima semana nos paga. ¿No? Sí, pues, hija, pero te está yendo el tiempo muy arrebiatado. Te está yendo como le gusta a Zahid, como agua. Te encanta buscarle ruido al chicharrón. Te encanta buscarle, ándale. Oigan, me voy a agüitar porque Dani Alvis, ya lo sentenciaron a Dani Alvis. Un vato que era tan feliz, ese vato tan feliz. Ojo aquí, yo no voy a entrar yo en polémicas ni detalles. Yo voy a hablar de Dani Alvis de cómo era él. El jugador siempre estaba bailando, siempre estaba ahí tocando en su casa y vivía la vida muy bonita. Según él, le da con mucha felicidad. Bolas, Valera, muy feliz. Dani Alvis, yo lo seguí en sus redes sociales a Dani Alvis. Aparte que se me hacía uno de los grandes laterales por derecha que ha tenido el fútbol en general. Y heredero, heredero, Dani Alvis del mítico Cafú. Claro que sí, señores. Y de repente, pues que ahí andaba con una muchacha en un nightclub, en una discoteca. ¿Ya no se dice discoteca? No, sí se entró. Bueno, en un antro, pues, allí, que según lo obligó a tener ahí intimidad, él niega que no, que la morra estuvo siempre dispuesta. Cosa que tampoco lo dudo, ¿eh? Yo también no. Yo también no lo dudo. ¿Que no duda qué? Que la morra haya estado dispuesta así, en cierta manera. O sea, es muy probable. Vamos a dejarlo allí, es muy probable. Bueno, no lo sabe. Pero según no, según no. Y después de Dims y Diretis, ya lo sentenciaron. Se oye feo los cuatro años y feria que le van a dar. Cuatro años y medio, cuatro años y medio. Y seis meses. Este, que le van a dar. Pero siento, porque conozco gente que fueron convictos, cuando te sentencian ya te tranquiliza mucho. ¿Por qué? Porque es como, ¿sabes qué? Ya, ya, al menos ya sé cuánto me voy a aventar y ya. Porque ¿cuánto tenía él encerrado sin saber ni qué onda? Ah, ¿estaban encerrados todos los equipos? Ah, no, claro, tenía años. Desde el 31 de diciembre del 2022. Sí, tenía años ahí encerrado. No, no es cierto. Eso fue cuando fue la agresión. Entonces no tiene mucho, señor. ¿Cómo unos cuantos meses? Pues todos modos. En 2023 lo agarraron, ¿no? Ya, tú estabas ahí. De hecho, este año y feriecita. Ya se lo cuento. Ya se lo van a contar. Ya se lo van a contar, ¿no? Y pues yo, porque ahora, estuvo hace una semana, hubo una noticia de Dani y Alvis, donde lo estuvieron cuidando por suicidio. No manches. Como que el compañero de Zelda dijo, este bato ya anda diciendo cosas ahí medio... Fuertes. Fuertes zonas. Y ya le pusieron el protocolo antisuicidios en el... Antisuicidios ahí en el... Platito, ¿eh? ...monetizan, pues si nos desmonetizan antisuicidios ahí en la cárcel, ¿no? No manches. No voy a ser que iba a comentar un... Sí, claro. Aquí. ¿A qué no podemos decir suicidios porque nos desmonetizan? Según algunas que se ponen, ahí me picudones. Sí, YouTube. Ahora también dicen que... Esto no me costa. Que su esposa también lo... No, lo batió. ¿Sí lo dejó? ¿Lo batió? Sí, lo dejó. Pues es que también si te sale una situación así, viejo, donde con otra morreto, ¿quién güey... Bueno, ¿quién güeyes va a querer quedarse? ¿Sabrán los que supo la morra? Sí. Uno nunca sabe. Yo sí, no, no, digo, no lo quiero defender, pero si tú vas a un antiguo y ves a una morrita menor, ¿qué hace la morrita ahí también? Pero tú también como figura pública y en pleno 2024, 2023, cuando sucedió, ya debes de estar grandecito y saber de que no te puedes andar en esas cosas. Cuando tú eres una figura pública, dígase... Con más razón, te tienes que andar cuidando. Si tú no tienes a alguien que te esté ahí de tu equipo viendo, con quién vienes y todo el rollo, y si es mayoría de edad, ya también ya son cosas que... Escucha ahí, te tienen que decir. Sí, pero sí te vas a decir, pues después de ser una estrella del Barcelona, de jugar en Europa, ¿qué estuvo...? ¿Jugar en el Pumas? Y llegó a Pumas, viejo, a Pumas. Donde no hizo ni madre, en Pumas, donde no hizo nada. No, jugó lo que jugaba, tampoco iba a llegar a ser campeón a Pumas o en la canal. Claro, pero jugar en París... ¿De hecho ni jugaba de lateral, jugaba contención o no? No, sí, no lo metían en su posición. Pero al final de jugar en Europa, hacer una estrella del Barcelona, el Juventus, donde estuvo en el París, o sea, un vato que tuvo todo y de frente, Pumas, a la cárcel, y que tu vieja te deje, no, sí te da para abajo. ¿Pues también para qué andaba ahí de pecaflor? Pues fíjate que casi a todos los que están presos, no te creas que las morras les aguantan, ¿eh? Ay, pues, ¿quién le va a aguantar después de lo que hizo? No, pues, en general a los presos... Ah, bueno, pero también a una morra dudo mucho que un vato la vaya a esperar. No. Ya ustedes nos reemplazan en una semana. Sí, pero ahorita no estamos hablando de eso, estamos hablando de otras cosas, estamos hablando de que el amor no espera. No es un ataque a Dominic, a la mujer, es nomás facts. No estamos diciendo que esté bien, que esté mal, que por qué lo hacen. Nomás estamos diciendo que no nomás a Dani Alves le pasa. A todos. Por acoso sexual o abuso sexual. Y en ambos sexos. Te pueden a ti meter a ti porque te robaste unas pilas, rayo va, y a lo mejor en el proceso tu roca te va a alargar. ¿Por qué? Porque se cansó, porque ya te había dicho, porque lo que sea. Pero hay un gran rate de vatos que están torcidos, que cuando tuercen, las ñoras, las esposas lo dejan. No estamos diciendo absolutamente nada. A menos que seas el Chapo Guzmán. De que no debería, de que debería, nada. Nomás que no es, lo que quise decir yo, que no es el primero o último preso que su esposa lo deja. La neta, yo tengo mis respetos para las mujeres que todavía like they stick around por su esposo. O sea, más eso como que mis respetos. They usually stick around hasta un tiempo, hasta que ya dicen, no. Hasta que llegan y les dice, hola, baby. Porque por otro, como mujer, dices tú, ok. A ver, haz de cuenta, yo soy mujer, y el chino es mi vato, y el vato anda en malos pasos. Entonces, a lo mejor tú es como, ya no andes en eso, ya déjate de jalada, ya trabaja bien, no andes de malandrín, no andes de peleonero, no andes de cholo, no andes de eso. Y no entiende, cae al bote, y el vato allá, no, ¿qué hora sí? Ya voy a cambiar. A ver, mija, ahora sí. Entonces, como, pues ya me dejaste aquí abanicando, a mis morros aquí abanicando. Cuando se te dijo. Se te dijo, exactamente. O sea, tampoco es fácil ahí para la morra. Sí. No es de tomar a la ligera que lo largue. Es como, ya se te dijo, ya previamente. ¿Qué hacemos ahí, no? Pues sí. Pues ya has sentenciado a Dani Alves. ¿Tú te pareces mucho a Dani Alves? ¿En qué me voy a parecer yo? Creo que en la cutícula del dedo chiquito y de la mano derecha. ¿Puede ser ahí? ¿En lo deportista? Puede ser que mi peroné y mi tibia, y quizá mi páncreas estén igual. ¡Qué bellizo a tu peroné! ¿Qué es el peroné y de...? ¡Qué mendigo! Caleme el peroné y verá. Nah. Sí le iba a calar, pero ne. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Señores! ¡Qué bonitas son las mascotas, verdad! Yo no era perrero, pero ya me convertí en perrero. Yo soy de esos vatos que decían, no quiero perros en casa. Y ahorita, le voy a hacer una casita allá afuera. ¿Verdad? Hablándolo por lo claro. Resulta, señores, de que el perro más viejo de la historia no soy yo. Es chino. No es el chino, señores. El perro más viejo de la historia no era el que decían el famoso Bobby. Según los récords guinis, había un perro que era el perro más viejo de la historia que tenía 30 años y resulta de que no. Que según cuando murió Bobby, el perro tenía 31 años supuestamente. O sea, el perro más longevo. Pero que ya después le quitaron el récord de guinis como el perro más viejo de la historia porque dicen que no hay evidencia, los de guinis récord, de que Bobby tenía 30 años cuando se le dio el premio guinis de que tenía esa cantidad de años. Esto se lo dieron apenas en el 2023. Trae las preocupaciones planteadas por veterinarios y otros expertos tanto en privado como en comentarios públicos y los resultados de las investigaciones realizadas por algunos medios de comunicación sentimos que era importante abrir una revisión del historial de Bobby. Resulta que esto, desde los mismos veterinarios decían no es que un perro así no puede vivir tanto tiempo, entiendan. Y la gente decía, yo tuve un perro así, vivió tanto. Entonces, se vieron tan abrumados los de los guinis récord que dijeron, ok, ¿qué pruebas tenemos de que Bobby tenía 30 años? Vámonos a los análisis de la historia. Pues ninguna, nomás que el dueño dijo. Ah, o sea, nomás fue de palabra. ¿Y todo esto como que a qué nos lleva? No, no, no nos lleva a ningún lugar, nos lleva a cotorrear como lo estamos haciendo Zahí, Giselle y yo. Si tú no entras en la plática, ve al baño. O al Starbucks, porque luego ganas de un cafecito. Dí que quieres ir a un lado y te encargamos algo. O Portos. Corre a la maquinita aquí, traemos un paquete de galletas. Hay dos, toma. ¿Te vas al Starbucks de una vez? ¿Otra vez? El Portos voló. Porque este no se lo ganó. Sí, claro, claro. Si mañana te portas bien, mañana. Hoy ya no. ¿Era por mi cumpleaños? Corre por las galletitas, hablamos de esta situación. Toma. Pero no. Y te eches unas patitas. No, no, si me interesa lo del perro. Ni tienes perros. Portos ya voló hoy. Mañana hablamos, China. Mañana hablamos. Bueno, entonces, el perro más viejo de la historia. ¿Cuánto? Pero se me hace muy ridículo que el récord Guinness, señor, utilice solamente la palabra para dar un récord. Yo puedo decir que usted es el hombre más viejo del mundo y que tiene 120. Y como ya se ve Betabel, van a decir, ok, se lo damos. No, a ver, ¿dónde está el acta? El acta. El acta. Acta. Es que yo soy de Guadalajara. Ay, no es cierto. No soy mentiroso, no es cierto. El acta. No es cierto. El acta. La pezzi. El acta. El otzo. Mira, hay una situación futbolística que sucede en África. El otro día hubo una polémica muy grande porque, según esto, los países africanos llevan a sus selecciones menores y son puro ruco. Entonces, el otro día lo agarraron en la Chapusan, güey, que andaba jugando, no recuerdo qué selección africana, y era un ñor y andaba jugando en la Sub-17. Un chinazo y cualquiera. Entonces, el vato dijo, no, es que yo nací, cuando él nació, era en la edad que supuestamente tenía la mamá. No sé si me explico. Sí, claro. Según él, cuando él nació, su mamá de él todavía no había nacido o algo así. Era un desmar y los agarraron en la Chapusa. Porque las selecciones africanas, tú ves a la selección de Argentina, la selección italiana, la selección mexicana de Sub-20, y son puro morro que sí los ves menores de 20. Claro. Tú ves la de Camerún, la de Nigeria, y son puro yo, puro Tito Padilla. Y así, viejos con barba blanca y todo allí. ¿Me explico? Entonces, se tiene que haber una indagación a cualquier récord Guinness. Ah, pues que esta es la mujer barbuda con la barba más larga. ¿Qué se tiene aquí? ¿Qué se sabe? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Es pelo de verdad o nomás está como la Ferrari que le sale bigotillo ahí poquito? ¿No? No, pero es de verdad, el de la Ferrari es de verdad. Oh, pues que es el perro más longevo. ¿Qué fotos tienes de ese perro? ¿Desde cuándo? ¿Dónde está? ¿Cuándo nació ahí? Y no sé, a los perros se les da algo así que no hay cuando no hay. Sí, ahorita sí tiene un registro. Los finos, sí. Pues el pobre de Bobby ya le quitaron su Glecord Guinness porque según no se sabe si tenía 30 o no años cuando. Ay, yo pienso que hay cosas más importantes que andarle quitando los títulos a los perros. Ya se lo hubieran dejado. ¿Cuánto es que los perros, cuánto duran más o menos? Like 15 years, ¿no? 15, ¿no? 15 es el general, pero por ejemplo, las razas chicas, señor, duran menos. Duran entre 12 y 13 años. ¡Oh! Sí. ¿Tú tienes perro? Chiquita. No lo ve. Luna, chiquita, la bebé. Yo lo más... Oh, sí, quiero. Es el teacup. Yo quiero ese perro. ¿Cuánto tienes con ese perrito? Llevo dos años, voy a cumplir tres años este año. Yo creo que sí llega. Sí, ¿no? A Navidad. ¿Cómo que a Navidad? No, diga eso. ¿Tú has tenido perro chino? Sí. Es. Ese perro cu... Yo quiero ese perro de la Giselle. Ay, estúpido. Es perrito, es perrita. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto te han durado los perros? Nada, pues los emenerás con vidrios en un virote. Eh. No. No, tú. Vidrios en un virote. Así lo envenenaban en el rancho, ¿vale? ¿Cómo crees? Hoy en el rancho, sí. ¿Por? Matarras, pues más porque te envenenaban los perros malosos. Virote con vidrios les daban a los perros. Pobrecitos. Yo sí tuve un perro que sí duró como unos 13 años. ¿Cuánto tiene con la yambalaya? Ya, estará bien la yambalaya. Yo cuando la vi ya se ve ahí me chichando, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo le hace? Y ya además está acostada, ya no ve, se para y se queda viendo así a un lugar. Ay, pobrecito. Y ya tú le hablas y se ambalaya, y se queda y voltea por un lado y camina por otro. Y ya como que se le va, se le va a la pobrecita. Cualquier día está en ahí, cualquier día. Uy, de todas cosas te pareces. La voy a jondear, la voy a andar jondeando por ahí en algún. No, pobrecita. Le va a pasar como. No, pues ya muerta, pues, ya muerta. Pero le va a pasar como a mí, como la. Tiene una perra que se llamaba Quincy. La fuimos a dejar. Quincy. ¿Qué nombre es Quincy? ¿Cómo le pones Quincy a un perro? A ver, no me pregunten, yo estaba morro. Y lo bueno es que el programa soy yo, ¿eh? Pero discúlpenme. Platíquenos de Quincy. ¿Qué cosa es esa? Vivíamos en Texcoco, en el barrio La Conchita. ¿Y por qué perras no le ponen un nombre así? No, no me pregunten, yo estaba morro. ¿De dónde sacaste Quincy? Quincy. Pues así le pusieron a la chica, perra. ¿Quién le puso? Yo creo mis hermanos grandes, el Tomás o... No, me pregunten. Pasetos desde chiquillosos. Yo no me acuerdo que se llamaba Quincy. Pues ya no la querían. Por Quincy. No la regalamos en un pueblo que se llama Tlaminca. Hace cuenta como a una hora. Pues la mendiga perra se escapó y regresó a la casa. ¡Regresó a la casa la perra! Desde entonces aprendiste. Por eso dicen, cuando vas a aventar un perro que lo encierres para que no ve el camino, porque se lo aprende. Sí, sí, tú vas a perder perros allá en el rancho. Y regresa a... ¿Y? Hay una película, la vez más la voy a recomendar, es de perro, está chistosa. ¿Cómo se llama? Straits. Straits. Ya, es la misma historia. Un bato no quería un perro, lo fue a aventar y el perro regresaba. Está buena, está cura. Pero para mañana se la recomiendo. Bueno, pues ahí está la triste historia del perrito Bobby, que... Le quitaron el récord. Ay, no, pobre Bobby. ¿Tú de qué te gustaría tener un récord Guinness ahí? Ay, no sé. Del más nervio caliente y más explosivo. Puede ser. Ah, yo sí soy explosivísimo. ¿Del condado? Sí, tú andas, tú puedes llegar. ¡Hola! Y al segundo. Sí, yo sí, yo sí, sí. ¿Tú de qué puedes tener récord Guinness? Ay, no sé, señor. Yo sí sé, pero no quiero decir. Yo también sé. Va a ser perro, pero no ladra. Ahorita regresamos con los tiché, familia. Ve, pues, al Starbucks. Don Cheto, al aire. CNN tiembla al escucharnos. Jorge Ramos siente pasos en la azotea. Y ni los reporteros de Reuters están tan informados. Prepárense para ir al lugar de los hechos a recibir la información más precisa. Bueno, no sé si aquí la va a recibir, pero hacemos lo que se puede. Bienvenidos a Naughty Chat. Sí, señores, bienvenidos a Naughty Chat. Mi nombre es Don Cheto. Mi nombre no importa. Mi nombre, ¿qué güeyes? Lo que importa es la noticia, señores. ¿Por qué lo hice enojado? ¿No te he enojado? Oiga. Oiga. Es que eres bali. No, no, no. No, no, no. Mañana, mañana. Y si es que te lo ganas mañana. Quedamos en una cosa de que a la primera de cambios, que salieras con un chinazo, se cancelaba el porto, señor. Exacto. Le llevas dos días. Lo que te recomiendo es que mañana no hables. Nada más existen. Hasta que comas, cállate. Ahora sí, ya le doy. Fíjese, Nancy, la Chucky, la vecina, como la conozca. Ay, chinito, ¿qué quieres que te lleve, chinito? Yo te traigo lo que quieras, chinito. Me regaló mi tarjeta de Starbucks. Ah, qué bueno. Yo también te voy a dar tu regalo, nomás aguántate. Mi compa Juan Moreno me mandó un pastel a la casa. Mi compa Juan Moreno. Mi compa. ¿Tienes amigos chino? Sí. Sí, tiene muchos amigos. Mi compa tiene su compañero de electricidad, es el que se mochó y me mandó un pastel de helado. Perrón. ¿De helado? ¿Y por qué no te lo mandó de frente? Bueno, pues, mi compa Juan Cardoso, también allá de Tulsa, me mandó para que me comprara mi regalo. Qué bueno. Qué bueno que nos dice eso, porque quiere decir que ya no ocupa regalos. ¡No, señor! Ya no ocupa. Pero de mis amigos cercanos. ¿Qué digo mis amigos, mi familia? ¿Sabes qué te voy a regalar yo? Todas las tarjetas de Starbucks que te has robado y no nos has dado, que te mandan los radioescuchas para todos. Yo sí le voy a dar algo. Eso te lo regalo. Yo sí le voy a dar algo. Pero hoy el Porto, mira. Voló. Voló porque andabas allí. Además, todos esos que te regalaron, todos esos güeyes ni te aguantan todos los días como nosotros. Eso sí. Es tu regalo, de que te aguantemos. Eso sí. Sí. Bienvenido. Bueno, lo que les iba a decir de que la noticia es lo importante en este programa. Que me he rodeado, me he rodeado de personas que han sacado lo peor de mí. Giselle Bravos, ahí Garcés Solís. ¿Por qué? El chino alegre. En los controles la chica Ferrari. Presente. Y su discípulo, Mike. El príncipe del desierto. El príncipe del desierto. ¿Le trae ganas la Ferrari al Mike? La Ferrari te diga, el príncipe del desierto, tú le haces así. Como el viento del desierto. El príncipe del desierto. Ay, Ferrari. Ay, ay, ay. Se metió tierra en los ojos. Ay, 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 ay. ¡Oye, notiche! Anda bien caliente en la Sierra de Guerrero. Ya mandaron al ejército para allá porque están lloviendo balas, señores. También. Los visiles que no quieren poner ni casillas para votar. No manche. Tan caliente que está ahorita el bala allí. También. Denuncian empresa de Tenesí por emplear a menores de edad en Mataderos. Les tengo todos los detalles. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, morros que trabajaban. Sí, y chiquitos, ¿eh? Ah, ok. Además. La FDA advierte que si usted tiene diabetes, no crean los smartwatches o los anillos. ¿Cómo? Esos no son aprobados por la FDA. Le tengo los detalles. Esa noticia me interesa mucho, ¿vale? Ustedes tienen uno, ¿no? ¿Ustedes tienen un anillito, va? Sí. ¿También le checa la glucosa o no? No. ¿No? No, eso es tu sleeping, ¿no? Para dormir nomás. No, mala paz. Y a poco, ¿no? ¿Y el corazón? Cardíaca, sí. Ahorita le cuento. También. Hay deportes con Agapito Padilla. Ayer hubo fútbol. Sí, la Copa Femenil, Copa de Oro. Se está jugando aquí en Los Ángeles. Ah, hubo. Ayer jugaron las colombianas, parce. Allí en San Diego. Eh, bueno, ¿y los espectáculos? ¿Habrá corridos, Coquette? Anuncia dueto Natanael Cano con Belinda. No. Ay, no. Favorito de la casa de los famosos, abandone el juego. Todos se vuelven locos. Eduardo Yañez se encuera, enciende y divide las redes. Le tengo los detalles. Comenzamos. Esto. Esto. Esto es Notichet. Buenos días, señor. Estoy muy triste porque se fue mi Gregorio Pena, güey. ¿Quién se encuero? Eduardo Yañez. Ah, no, ya siéntese, señor. No, y aparte se la tomó. Se ve más o menos como tu cuerpo chino, así. No, pero aparte sí se siente ese señor porque se tomó la foto así. O sea, nada sexy. Se lo puso así y luego sonriendo. O sea, no manches. A ver, ¿puedo hacer una pregunta a las tres mujeres de este programa? No. Yo no soy mujer, eh, para empezar. Contigo, Giselle. Pero sí me puede preguntar porque... ¿Todavía es sexy Eduardo Yañez? No. ¿Cómo? ¿Tú, Dianel? ¿Tú, Ferrari? No. ¡Uy! ¡Uy, los estándares! ¡Mira, Ferrari! Ahora resulta que tienen... A ver, anda ahí. Le voy a contestar a las tres señoras de este programa. Han andado con puro gordito, por favor. Les he conocido puro tambillo, güey. Sí, por favor. Les he conocido puro tambillo, güey. A ver, pero a mí no se me hace atractivo ya, Aldón. Bueno, está bien, pues. A lo mejor, ¿cuál fue la novela que hizo? Debo respetar. ¿Quién era con Gaviota? Debo respetar. Ahí sí se ve, sí. ¿Cuándo fue su mejor época? ¿Cuándo hizo la de Gaviota? No, ya estaba grande, ¿no? Por eso yo lo veía y decía, ay, I aspire to get something like that when I grow up. And she did. Mucho lugar así. Oh, pues qué triste. Quiere decir que yo así me voy a ver en unos años también. Ay, señor, usted nunca se vio así ni de joven. O sea que en unos años ya las morras no van a suspirar por este Ibarri. ¿Han suspirado por usted? ¿Cómo, güey? No. ¿Neta? Y se hagan presente, por favor, porque yo no he escuchado a una morra que me diga, ay, Gisela, hi. Sí, amo a Don Chester por su Ibarri. Qué cuerpazo se carga Don Chester y yo. Lo quiere por tiernito. Tengo mi peguecillo, viejona. Hay un sector, sí, en serio. Sí, hay un sector, es un sector. Yo pego con dos tipos de personas. ¿Con quién? Con los carniceros. Y con algunas señoras. Con pura doñita ya que se está quedando ceguita. Para retirarse de este mundo. Al rato lo vamos a comentar en los espectáculos, pero aunque esté un señor, tiene mejor cuerpo que el chino. No, no. Bueno, eso sí. Sí, eso sí. Sí, señor. Sí, sí. El chino tiene sus panecitos, pero no. No, no. Ahí está. Ay. No, perrillo. No, pues yo qué, no diera. Usted ni de niño tuvo ese cuerpo, señor. A ver, haz un close-up. Pero se ve hinchadito de su carita, ¿no? A ver, pues está pistea, mi copa. Sí, se pistea, mira. Así se le ve hinchadito a su cara. Luego lo voy echando aquí, inventando historias de la gente. Voy a empezar la noticia mientras ustedes están allí, laviéndose los bigotes. Señores, bien gachos, que ayer les dije, pero ahora sigue y sigue la balacera. Porque San Miguel Totolapan, la sierra de Guerrero, está en medio de la balacera. Enfrentamientos criminales que ayer les platicé que dejaron 17 muertos, pues ahora sí que sigue allá. Ya hubo movilización del ejército que ya entró allí a los pueblos aledaños, a esta sierra de San Miguel, que como lo dicen todos los medios de comunicación, es una guerra entre los tlacos y los ardillos. Se hablaba de una tregua que según ahora resulta que no era cierta, pues ahora como se vienen las elecciones ahora pronto, pues incluso están pensando en no poner casillas electorales en esta región de Guerrero. Vale, ya lo dijo el INI, que tiene preocupación, no solo por Guerrero, también por otros estados. Hay riesgo de instalación de casillas en 14 distritos ubicados en cuatro estados, principalmente por la presencia y la guerra interna ahorita fea del crimen organizado. En Guerrero, por ejemplo, está Ciudad Altamirano y San Miguel Totolapan, donde ya les he hablado de lo que ha pasado de los 17 muertos. En Taxco Guerrero también están diciendo que también le dieron pus de gallina culeca allí, que no quieren poner muchos casillas allí. Michoacán, Michoacán y hasta Oaxaca también algunos pueblos salen en la lista donde no quieren poner casillas electorales allí. Y así está la cosa, vale, el llano de Guadalupe y San Miguel el Grande y Oaxaca, donde hay retenes hasta retenes ahí para llegar allí, no quieren poner. Y así son cuatro estados y varias poblaciones donde el INI le está zacateando poner casillas para los votos de tan caliente que está la cosa reportando desde aquí, desde California. No puedo estar allá en zona de guerra porque pues para qué guay le arriesgo. Para no te eche el propio don Che. Todos contigo, Giselle Bravo. Hablemos de trabajo de menores en algunas fábricas. Efectivamente, señor, pues nos lanzamos ahora hasta el estado de Tennessee, ya que el departamento de trabajo informó que una empresa ahí en el estado empleó a menores de edad para limpiar sierras de carne y cortadores de cabeza de enmataderos afiliados en otros estados, señor. El departamento de trabajo solicitó el día de ayer a un tribunal federal que emita una orden de restricción temporal y un mandato judicial a nivel nacional contra Fayette Janitorial Service, LLC, que opera como Fayette Industrial para impedir que la empresa con sede en Tennessee empleen niños ilegalmente. Mientras el departamento continúa pues estas investigaciones sobre sus prácticas laborales, resulta que 24 menores, incluyendo niños de 13 años, fueron encontrados, fueron encontrados, más bien contratados, para realizar labores de limpieza de equipos peligrosos enmataderos industriales por esta compañía Fayette Industrial, en violación, pues obviamente, a las leyes de Estados Unidos respecto al trabajo. Una investigación de esta compañía de limpieza con sede en Tennessee encontró que esta empresa empleó ilegalmente a 15 menores durante turnos nocturnos. Oh, y en los nocturnos, poquito peor. O sea, morritos de 13 años trabajando en horarios de la noche. Este, y otros nueve menores también estaban en una procesadora de carne de cerdo en Iowa. Entonces, pues bueno, esto va para largo, viejon, porque pues imagínense, eso es penado aquí en Estados Unidos, de tener a menores de edad. Esto sucedió en el estado. En Tennessee, o sea, tiene sede en Tennessee, pero dicen que en otros lugares también tienen a menores de edad. Como en Iowa. Como en Iowa. Como en Iowa. Entonces, están investigando esta empresa. It's crazy. Oh, tú tenían amor jalando ahí. ¿O 13 años usted? Imagínense más chiquitos que el Briancito. No, pues entonces es ilegal. Mételos al turno nocturno. ¿Y con cosas peligrosas? ¿Al turno? ¿Pues de la noche? ¿Turno nocturno no? No, sí. ¿Qué cosas? Mira, chiquillos trabajando de 13 y 14 años. ¿Qué hace usted a los 13? Y esta encarnación con 40. Exacto. Qué vergüenza. Eh, fíjate. ¿Qué cosas de la vida? ¿Dios a Dios quita? ¿Dios a Dios quita? ¿Por qué? Pues sí, pues hay gente que tuvo hijos muy, muy, muy livianos. Muy, ¿verdad? Hijo que, hijo que ayudan ya por... ¿Por qué llora? Es amigo Toro. Hay hijos que mira, sembramos en... Sembramos en cemento, ¿vale? ¿Pero sabía que es su culpa? ¿Usted? No, porque en mí no ha visto... No, 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 pero por salaparle. Por hacerlo ahí un monopanada, como cuando hay, teniéndolo ahí en la casa 40. No, yo no oigo, soy de palo. Oye, ¿sabes por qué? ¿Sabes de que Iowa es un estado muy, muy sexual? No manche. Iowa. Iowa, de ahí viene su nombre, Iowa. ¿Cómo? No entiendo. Primero es, ay, yo, wow. Ay, no es cierto. Esa me la inventé ahorita, la mente. Ay, yo, wow. Señor. ¿No, verdad? No. Bueno, si chiste es mío, me lo acabo de inventar. No creo que lo copié, ¿eh? No, creo que se lo voy a recopiar. Me voy a patentar por si me lo quiere copiar alguien. Ay, oh, wow. Ok, pues ya. Está medio malo. Vamos contigo, mi querida frente y aplanadora. Perdón, chino, vamos contigo. Mi dientes de burra, la burra de... No, digo que era el pepino. Ey, la cara del pepino, el caballo de mi tío Pancho. Vamos a hablar de varias empresas que están trabajando en dispositivos no invasivos para medir la glucemia. Espérate, te puedes apresentarte bien. Vamos ahora, con el dientes de la burra de José el Ciego. ¿Quién era la burra de José el Ciego? José el Ciego, la miu, José de la Sauceda, la miu, José. ¿Es una burra ciga? No, él estaba... ¿Y cómo era la burra? Así como el chino, vale así de en tono, así. De en tono. Adelante, mi querido dientes de burra de José el Ciego. Adelante. No, es caballo. Ah, pues lo mismo. ¿Cómo le hacen la burra? A ver, dime otra vez. ¿Oye esta burra? No, bueno, según yo, las burras las... No me voy a rir. Según yo, las burras las... No, tengo miedo. No le hacen... Parece que te estás ahogando, mi cara. A ver, a ver, a ver. A ver, hazlo otra vez. ¿Alguien? Sí, así no le hacen las burras. Claro no. ¿Dónde está el burro? Pero es una burra muy sensual. Así tú le haces... ¿Así? ¿Cómo le hacen las burras, Ferrari? ¡Jálate! ¿Cómo le hacen las burras? Venga. ¡Ah, es el puerco! ¡Burra puerco! ¡Burra puerco! ¡Burra puerco allí! ¡Burra puerco! ¡Se le salió! ¡Ya estamos una de estas! Tenemos nuestros animales bien compilados. El burro puerco. El burro puerco allí. Así ya se va a hacer tu... ¡Jálate con el burro puerco, Ferrari! El burro puerco allí. ¡Ay, no! Bueno, nos vamos con el cara de caballo del pepino de mi tío Panchito. ¡Adelante! ¡El pepino de mi tío Panchito! Varias empresas están trabajando en sus dispositivos no invasivos para medir la azúcar, obviamente, pero ningún producto de estos ha sido bastante preciso y seguro para obtener la aprobación de la FDA. Así es, señores. La FDA dijo que los smartwatches y los anillos que afirman... Sí, la FDA. O FDA. Que todos los relojs o anillos que afirman medir los niveles de azúcar en la sangre con fines médicos, sin perforar la piel, son peligrosos y deberían evitarse. ¿A qué se refiere? Que no son precisos. Si usted se compró y dijo, ¡ah, ya no me voy a picar para que te... porque tengo...! Porque este anillo, este reloj... ¿Me va a medir? La FDA dice que no, señores. Dicen, hay unos aproximadamente 37 millones de estadounidenses que padecen diabetes y obviamente muchos de ellos están cansados de estarse picando todos los días para poder saber el nivel de azúcar que tienen en la sangre. Y bueno, han decidido por optar con esta nueva tecnología, ya sea un reloj, un anillo. Y la FDA dijo, abusados, no crean en eso, porque obviamente te estás confiando algo que no está aprobado y podrías tener problemas por exceso de confianza. La araña y perdimos allí. No, pero ¿sabes qué? Así, hablando en plata pura, sí tiene sentido. No va a ser aquí, Uri. No va a ser aquí. ¿Cómo se dice aquí en español? Se me está olvidando. Ay, señor. No sé. ¿Acurate? ¿Pero va a ser preciso? No va a ser precisa. ¿No va a ser muy aquí? Algo que te mida la sangre sin que te mida la glucosa en un paratito. Nunca vas a comparar un reloj o un anillo con picarte el dedo y ponerlo ahí en la maquinita, wey. Hay unos que ya están más modernos y los traen como en la panza, no un circulito. Y yo creo que ese ya está. No, ese te ayuda para ver cuál es la comida que te subes y jale. Está muy interesante y nunca lo han calado. No. Este, a Carmela se lo recetó el doctor, pero no lo ha comprado. ¿Por qué? Es un aparato, un device. ¿Cómo se dice device? Ay, señor, por favor. Es un pequeño device. Es un aparato. Este device, que haz de cuenta que te lo pones en el hombro y esa Mari, pero sí va encrustado en la piel. Incrustado. Y esa Mari, haz de cuenta, dice, voy a comerme un camote. Y te comes el camote, inmediatamente el teléfono te dice, ese camote te subió el azúcar hasta el troncón, ¿verdad? Eso lo dice. Hasta el troncón. O dices, tú me vas a echar un burrito de breakfast burrito ahorita. ¿Cómo se dice breakfast en español? Ay, señor. Ay, ay, no. Desayuno. Desayuno. Voy a echarme este brefas burrito. Voy a echar este platito aquí del McDonald's, el platito ahí de brefas. Ahí te dice cuánto sube esa Mari para que tú más o menos digas, oh, esta comida me da el subidón de azúcar bien gacho. Y ya tú ahí te vas tú conteniendo uno para evitar esos subidones de azúcar. Porque al diabético, o sea, si a mí. Diabético. Al diabético, lo que nos madrea es esos subidones de azúcar. Sí, claro. Son muy peligrosos. Muy peligrosos. Y pues bueno, gracias, querido Chino. Gracias. Oiga, también hay una rápida. Todavía no encuentran los cuerpos. No, de los 11 militares en México. Estaban en Playa Corona. ¿Quiénes en nada? Estaban, estaban, no, estaban, este, ahora sí que practicando en la playa y que viene la ola y bolas que se los lleva. ¿Qué tamaño estaba Lola? No han encontrado. De los 11 hay 7 todavía que no los encuentran. Hola, hola y hola. Bye bye. Oye, 11. 11. De los 11, 7 cuerpos. Bueno, 7 todavía no los encuentran. Están en búsqueda. Yo tengo mucho miedo al mar, tú. Sí, la neta sí. Mucho miedo al mar porque como que el mar me llama. Ah, pues. El mar me llama, a veces me paro así al mar y como que siento que el mar... ¡Vallenota, vente! Estás fuera de... ¿Sabes qué? ¿Qué? Ese jale y me agüitan a mí ese... ¿Por qué? Otra regresamos. ¡Ah! ¡Nomás aguanta! ¡Ay, oílo! Don Cheto No le gusta que le digan a Gapito. Iba a ser futbolista, pero se fregó la rodilla. Pasó por el tráiler, pero lo suyo, lo suyo, es ser jefe de escritorio y dar aquí los deportes. Con ustedes, Tito Padilla, en Don Cheto Aleire. Mr. Agapit, Mr. Agapit, Mr. Agapit, come to the office, come to the office. ¿Cómo estamos, Tito? Agapit. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre, Don Cheto. Más o menos directamente a la información deportiva, que hay bastante, pero bastante información. El día de ayer no podía faltar yo aquel, pero pues la verdad... Los del Barcelona, Don Cheto, tenían todo, absolutamente todo para ganar y empatan uno a uno con el Napoli. Y bueno, pues el que no tuvo piedad fue el Porto. Aunque ustedes no lo crean, vence al Arsenal uno por cero en la Champions League. ¿Qué le parece este resultado, Don Cheto? De no creer si Agapit Padilla, ayer que Vidi es el resultado del Porto, que digo, de la derrota del Arsenal. Sí dije yo, pues, ¿en qué momento? Pero así pasa. Ayer también sucedió una cosa digna de platicar, Tito, que también hubo récords ayer que se superaron. Tito Padilla era el más longevo en disputar Champions, Pepe con 40 años y el más joven que era Yamín Yamal del Barcelona, Tito. Con 16, 17 ya, ¿no? 16, 17 más o menos. Entonces, sí, bueno, digo, siguen rompiendo todos los récords a bien que se pueda ver. Y más por este muchacho, este chamaco, que ojalá que ya las lesiones no lo traten, no es mal, Don Cheto, a Yamal. Porque de verdad pinta para ser una gran estrella, pero las lesiones lo han privado de muchas cosas, ¿eh? Sí, Tito Padilla, pero sí es bueno ese morro, ¿eh? Buenísimo, buenísimo. Es bueno, es desequilibrante y todas las cosas, Tito. ¿Qué más? Oiga, ya, viajando desde Europa, vamos a México, porque también continuó la fecha donde, bueno, pues el mal vence al bien. Los diablos ganan 1 por 0 con un gol de su portero. Y se olvida de los sabucheos, 1 por 0, Toluca contra Santos. Dos, empate entre Mazatlán y América 2 a 2. Y el Cruz Azul, Don Cheto, de no creerse, sigue ganando, sigue ilusionando. Tres goles por doble, gana León. Y con esto, la verdad, los veados de los de Cruz Azul están, que no creen en nada ahorita, ¿eh? Fíjate que no emocionen a la gente, amigos del Cruz Azul, porque tienen una mañita huella. Que yo no sé, Vale. Que yo no sé, bueno. Pero, oye, el América es mal, viejontito. El América, después de ser el equipo que la temporada pasada, primer lugar, indiscutible, campeón. O sea, la está viendo mal, señor. Y Cruz Azul, ¿estás haciendo una temporada? Muy, muy buena. Te puedo decir una cosa, y eso, para que vean que yo me quito la camisa, cualquier cosa. Le voy a dar el derecho de la duda a la América. Mira, buen punto, Chino, pero también debemos, debemos de cuidar que es el último que terminó el torneo pasado. No tuvo una temporada, una pretemporada, una preparación mejor, igual que los demás. Vamos a darle el derecho a que pensemos que es lo del campeón, que empieza lento y que después cierra bien. Las Águilas del América estuvieron en un momento de lo que va de la temporada, en primer lugar de la tabla. Ahora han bajado, buen punto, pero yo pienso que más que nada es eso, Miguel Chino, de que no se prepararon como los demás equipos. Incluso que Cruz Azul empezó una pretemporada muy fuerte, a pesar de todo. Sigue sin meter la cabecita, hombre. Yo no estoy de acuerdo en decir por qué, por qué, por qué tiene que él, o sea, yo sé que va a sonar una tontería, pero es que no tienen por qué tener el mismo rendimiento. No, o sea, ya fueron campeones, hay siempre una situación ahí con el campeón que no da dos o tres temporadas necesariamente y grandes. También puede haber altibajos, los otros equipos se nivelaron, hicieron también cambios y chalalá, chalalá. Ya, exactamente. Se le exige mucho ahí también a la América, yo sé que la América, pues es la América. No, yo pienso que va a cerrar más fuerte, Don Chito, o sea, en el comentario estoy de acuerdo con usted, pero yo pienso que va a cerrar más fuerte, o sea, se le tiene que dar un poco de más para que empiece a agarrar su ritmo y empiece a agarrar lo que hizo la temporada pasada, o sea, fue el campeón, el último en jugar, el último en empezar la temporada porque también le dio vacaciones a sus jugadores, o sea, todo esto hay que ver para poder analizar un equipo y más el campeón, Don Chito. Buen punto para usted. Así está la cosa, mi querido Agapo, ¿qué más vale? Ya para cerrar, Don Chito, continúa lo de la Copa Oro Femenina el día de ayer. Colombia no tuviera 6 por 0, le mete a Panamá, y Brasil muy apenas, 1 por 0 a Puerto Rico. El día de hoy a Costa Rica, se medirá a Paraguay a las 3.15 de la tarde, y Canadá a El Salvador a las 6 de la tarde. Así está esto de la Copa Oro Femenina, que la vamos a seguir tratando hasta que se termine aquí, Chico Don Chito, hablamos de fútbol femenil. Eso, no esperaba menos de ti, Tito Padilla. Tus redes sociales, ¿cuáles son, Agapito? Tito Padilla, 7-4, en todo caso, en el espacio, Tito Padilla, Deportes, en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva. Yo me voy, me borro, me espuma, me desaparece, quien dijo, fuga, Deportes, Tito Padilla. Thank you, Agapit. Regresamos con Chahid García Solís y los espectáculos. Don Chito Si hablamos de gritos, exageraciones, pleitos, chismes, rumores y comentarios sin confirmar, estaríamos escribiendo el siguiente segmento, aunque él diga que solo dice información confirmada. Los espectáculos con Zahid García en Don Chito al aire. ¡Zahid! ¡Zahid! ¡Ra, ra, ra! ¿Cómo estamos, Zahidín? Muy buenos días de toda la gente. En Estados Unidos y más allá de las fronteras, en este jueves de perdernos el asco. ¿Cómo estás, señor? ¡Ando bien, véate! Muy contento. ¿Va a haber jueves de misterio? Oh, yeah. ¿A pocos jueves ahora? Claro. Sí, 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 sí. Señor, se filtra corrido. Coquette, Nathanael, Cano y Belinda presentaron el día de ayer por la tarde un adelanto de lo que va a ser su colaboración. Obviamente pertenecen a la misma disquera, que es Warner Music, y pues encontraron esta colaboración juntos. Belinda, con su primera canción, digamos que... ¿Bélicona o qué? No puso la bélica. No le fue mal, pero tampoco fue un guau, guau, guau. Pasó desapercibida. A mí no me gustó nada, fíjate. No, no, no. Y además era como too late. O sea, es como que tres años después, quejarte de tu novio... Ya te ves ardilla y después que trae una morra con niño y todo, el feliz y ella todavía... Él ya tiene otra mujer, ya está con alguien, ya tiene una bebé. O sea, por favor. Ya, sí, ¿verdad? Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. O sea, bueno. Pero ahora... Están a punto de lanzarla, pero pues a ver cómo suena. Belinda como que ya va a hacerlo en Corridos Tumbados, como que ese sonido le gustó. Y pues a ver qué tal... A ver qué tal le va. Está brincando, si hay pues ahí, está en la ola, que anda oyendo la chavalada. Hay artistas que se van con la moda de lo que está pegando y hay artistas que son fieles a su género y dicen, pues al rato me volverá a tocar la ola otra vez. O si no, mi música es para los que siempre les guste. Ya. Sí. O sea, ahora sí que hay gente respetable que se quede en su género y hay gente que sí está saltando a donde va la marea. Está bien. Está bien, bien. Ojalá le salga bonita con Atanel Cano, al menos ya está ahí con alguien que sí le sabía ese Jale de los Corridos Tumbados, ¿no? Atacón, sí, pues dicen que es el creador casi, casi, ¿no? Pues sí. De los Tumbados, sí. Fue de los pioneros, sí. Sí, sí, sí. De los Tumbados, sí. ¿Y qué más tú? Señor, por otro lado, quiero comentarle que Gregorio Pernía, el titi, como le dice Giselle, que yo la verdad en mi perra vida lo había visto antes de entrar a la casa de los famosos. Yo no puedo creer que nunca lo había conocido. Jamás, jamás. Yo no sabía ni quién era, no tenía. La más remota idea de quién era ese señor. Yo me enamoré de él. Tú sí, Ferrari. Sin senos, no hay paraíso. That was like my first crush. El mío también. ¿Y por qué salió? ¿No más? Ya, ya se quería ir. Pero el público lo estaba apuntando, me incluyo en eso. Lo estaba... ¡Estamos todas! Sí, estamos todas. ¿Estamos todas? ¿Estamos todas? Mi iPad en el teléfono de mi mamá, de mi papá, el mío, todos en la casa y los hice. Pues es que ya se quería según ir él desde como hace una semana o más o menos, pero en la última eliminación la gente lo salvamos. Y pues ya ahora como que, pues ya dijo, me quiero ir a mi casa con mi familia y mis hijos. ¿O tiene morros? Sí. Es que no aguantan, pues, ahí estamos en esa casa puestos ahí. Ahí sí. Pues estar encerrado en un lugar de tres por dos, señor, con tanta gente, sí te vuelve loco. Y diferentes personalidades, güey, ¿cómo no? No hay nada que hacer más que caminar o correr en la caminadora, ponerte a hacer lagartijas, meterte en la verquita que parece más jacuzzi porque apenas caben dos personas. Está cañón. Hay dos caminadoras, está la cocina, la sala donde no puedes ver televisión, nomás te sientas a ver, a platicar, el cuarto y tantán, se acabó. Ya. Oh, no, sí está gacho. Y no puedes llevar ni libros. ¿No? No, a fuerza tienes que convivir con la gente que está ahí. Pues de eso se trata, pues, ¿no? Sí. De la convivencia. Ah, hell no. Entonces, o sea, tienes que idear formas para tratar de sobrevivir y tener la mente estable. Y yo creo que mucha de la gente que meten ahí sí son famosos o son influencers o son gente que no necesariamente está muy equilibrada emocionalmente, señor. No. No, sorry, pero no. Y él le pidió a la gente que lo sacara. Él le pidió a sus compañeros que lo nominaran porque ya se quería ir. Lo nominaron. Le pidió a la gente que lo sacaran y no lo sacó. Por eso era la molestia de Alfredo Adame de que sacaron a Mariana en lugar de a él. Es como, o sea, si tú ya te quieres ir, ¿por qué te quedas? Lárgate. Oh. Es Alfredo Adame va a acabar ganando ese Jali, ¿no? Pues yo creo que yo le veo más a Lupe. Sí, yo no creo que gane, pero sí les va a dar contenido y lo van a tratar. Decían que la final iba a estar entre Gregorio y Lupe. Y Gregorio ya se fue. Gregorio Perni, al que dice. Sí, 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 sí. Ya no lo voy a ver. Ni modo, pues. Ni modo. ¿No le gustaría entrar a esa onda usted? No, no soy yo. No, vale. Yo pediría mi salida como a los 15 minutos. Yo voy a mi gente aquí. Aquí yo. No, no aguanta nada. No, no dura un día, don Cheto. Ni 10 minutos. No, la neta. ¿Para qué te he hecho yo mentiras, vale? No aguantaría. ¿Qué más ahí? Les está yendo bien a Telemundo, la verdad, ¿eh? Les está yendo, sí, les está yendo muy bien. Qué bien, qué bien, qué bien. O sea, mucha gente sí está al pendiente. Yo, la verdad, a mí me parece que era más la casa de los influencers que la casa de los famosos. Para mí parecía más Big Brother que otra cosa porque la mayoría de los famosos es gente que yo no tenía ni idea de quiénes eran. ¿Ya estás, pues, Ruco? Seguro sí. Seguro sí, pero yo cuando los veo es gente que tiene millones y millones de seguidores y yo no sé en la perra vida de dónde salieron o qué hicieron o cuál es la razón por la que están ahí. Es la nueva chavala. Te estás oyendo mucho como el chino, ¿eh? Que se enoja de que hay influencers. No, yo a mí, yo no me enojo. Yo no me enojo. Nomás te estoy diciendo que yo no los conozco. A mí me vale. Sí, yo también soy de esa idea. No, tú sí te enojas. No, ¿por qué me voy a enojar? Bueno, porque hay vito de ese chino, 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 chino. No, no. Habla, pues, de que se encueró este chino. Señor Eduardo Yañez subió ayer en su Instagram dos fotografías, una casi de cuerpo completo y otra donde está como un close-up a su tanguirri, bueno, a su brief, dirían los gringos, donde es un viquinazo y se le ve ahí. La verdad es que el señor, para la edad que tiene, no tiene mal cuerpo. ¿Cuántos se anda quemando así? Tiene más mejor cuerpo que tú, chino, por favor. Aquí, para el señor, eres tú. Oye, tú, Zayzin. Te reto que no tienes mejor cuerpo que Alfredo Yañez. No tienes, Gordo Yañez. No, güeyes, no. Tengo mis panecitos. A ver, a ver, a ver, para ti. Tengo mis panecitos. Para ti. A ver, enseña. No, ahorita estás viendo. ¡Hala, no! Te digo algo, Zay. Yo no vi. Yo apuesto. Yo no vi. Te apuesto. A que está más perro el chino de Bari que Eduardo Yañez. No, ahí está. Yo no vi chino de mi chino de mi chino. Ah, ya no, ya no, ya no. Ay, ay, ay. Es que Dios que dio y es que no se lo vio. Mira, esos panecitos hawaianos más operados que Ninel Conde. Son trabajados. No tienen, no, ¿trabajados de dónde, señor? No sea ridículo. Esto ni moque, tócale. Ni moque. Son trabajados por el cirujano. A ver, a ver. Dile, chino, trabajados en el gimnasio, chaval. Hechos a mano por un cirujano en Monterrey. Señor, Eduardo Yañez a sus 63 años, porque tiene 63. Aparte tiene 63, sí, la neta, no está mal. Tiene mejor cuerpo que el chino. No, perra. ¿Cuándo, perra? Sí, tiene. Chino, chino en brief, no se ve como Eduardo Yañez. Se lo apuesto. ¿Ya lo viste, bebé? A ver. Se lo apuesto. No, la verdad, bebé. Se lo apuesto. Con todos sus panecitos hawaianos. Con todo. Y sus tepaljuanas operadas. No se ve como Eduardo Yañez. No se ve. Day hating, bro. Ya sé. No. Quisieras patar tus manos. La cuestión. No, no quisieras. Ya quisieras. La interdonda. La interdonda, dile. Pasar tus sucias manos por ese six pack que se carga chineo. No, ¿cuál perro six pack, señor? Tú lo viste. Señor, ese six pack, cuando el chino ha estado gordo, de todas formas lo tiene, porque es más falso. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene, bro? Mira, mira. Ya está haciendo pecho ahora. A ver. Ah, ese. ¿Cuándo haces cara? Ok, está bien. ¿Y qué más? Bueno, pues la cuestión es que hay gente que está diciendo que se ve muy beta vella, hay gente que está diciendo que se ve muy bien. O sea. No, lo que pasa es que se ve hinchadito de su carita. Es todo. Pero mal cuerpo no tiene paso. Ahorita que me dijiste. ¿Cuántos? ¿Es que más dijimos? 63. Vamos, perrito. No, pues mis respetos para mi compa. 63 y con ese body. Sí, señor. No, no es cualquier cosa. Disculpo públicamente. O sea, ese calzoncito así chiquicurris con 63 años y que se le vea así el cuerpo, señor. No, no es cualquier cosa. Ya quisieran. No tiene buen tambache, ¿eh? Exclamó la delicada princesa. No estaba presumiendo tambache. La mayoría de los que presumen tambache, saludos a Edwin Luna, se ponen calcetín. Sí. La verdad. Lesbiones. Sí, soy Zahid. Bye. Don Cheto. En este momento, en este momento, como nadie tiene idea de qué poner en el show, te lo dejamos a ti. Abrimos líneas y redes sociales para que digas lo que te dé tu bomba gana. Abrimos el buzón en Don Cheto al aire. Sí, señor productor, señor productor, puede hacerme el favor de decirnos qué horas son. Las ocho, cinco. Gracias. Muchas gracias. Y que siga, que siga la música con Don Cheto al aire. TAN, TAN. Oiga, por cierto, ¿a usted no se escribió que hay problemas con AT&T, con Verizon? No ha habido... ¿El de AT&T? Sí, se cayó el... ¿Se te cayó AT&T? No. ¿AT&T? No. ¿AT&T? ¿AT&T? No, pero no. No, te voy a decir, te voy a decir y luego me criticas. Primero te voy a explicar. Perros porque es una agilidad mental, lo cual está muy bien, pero malos porque están malos. Pero entonces están ágiles, así ágil, ágil, ágil. No, la agilidad mental, check mark. La calidad del chisti, tacha. Bueno, ¿qué cuándo vamos a decir tú? Con buzón. ¿Pelo de Benito Juárez? Busón, señor. Con el buzón, señor Zahí García Solís. Pelos de Benito. Me están preguntando si va a ver el Jueves de Misterio y es Indy. Ya había quedado aquí, iba a platicar de payasos, asesinos, chavaladas. Jueve, tetiteteo. Jueve, tetiteteo. Jueve, tetiteteo. Jueve, tetiteteo. ¿Qué es eso? ¿Por qué es así? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas el Jueves de Misterio? ¿Tu mejor Jueves de Misterio? Sí. Tu es el de Dadovia que tenía, que es Dadovia. Ese fue tu mejor Jueves de Misterio. Sí, sí, sí. Pero ese no fue Jueves de Misterio. ¿Ese no fue Jueves de Misterio? Era el del elevador. Era el del elevador. ¿Por qué no te avientas el Tuévi Tetiterio? El gran regreso del Tuévi Tetiterio con la historia de la novia bruja. Ya la contó, la acaba de contar. Pero lo puede contar más tétrica, con más detalles. Echale más, más, más allá. Ay, pero no. ¿Le sacaron el Diablo Blanco varias veces? ¡Cállate! ¡Qué asco! ¡Cállate! Señores, estoy en Instagram como Don Cheto Alegre. Saludos a pa, el chipilón de Don Cheto. Saludos a mi copa Chip y hasta allá está. ¡Santa Bárbara Califas, compa! Ay, llamo Santa Bárbara. Don Cheto, saludos a San Juan de los Lagos, Jalisco. Vivimos en Santa Rosa, acá en California. De parte de Juan, beso a la Giselona. Beso. Que me diga pobre perro, por favor, Juan Reyes. Ay, Juan, pobre perro. Chiquín Núñez, saludos a la raza de San Cristóbal de Ayala, Guanímaro, Guanajuato. De Guanímaro. Cholada de rancho. De Guanímaro, Guanímaro, Guanajuato. Dice Mimi Felipe, saludos a mi hermana que después de 21 años sin verla a la villa, mi cuñado, se llama Mayeli y Carlos Negrete de San Pancho del Rincón, que andan acá en Michigan. ¡Qué buena onda que 21 años sin verlos! Fíjate, mucho que platicar allí, vea, mucho que platicar. Don Cheto, saludos para Leonardo Alfaro, que está cumpliendo ocho añitos. Salud, Leonardo, de parte de Jazmín. No sé si sea tu mamá, pues no dice aquí nada, pero saludos, como que era. Yanet Mata, hágame rir, Don Cheto. ¿Cómo arremedia al chino? Ya lo arremedé, Yanet. Estoy betititerio. Ahora tenemos betititerio. No, espérate. No, ¿cuál es la muletilla del chino? No, güey. Y déjame decir, hay una que es tu muletilla, que siempre que hablas dices. No, hubo una específica, como dice el comerciante, pero dice... Y déjeme decirle, ahorita me acuerdo cuál es. ¡Qué guapa, Yanet! ¡Mírala, bofona! ¿A quién? Yanet Mata. Dice Charri Toro. Saludos a Juan Carlos Mejía hasta León Guanajuato, de su hijo, desde Dallas, Texas. Mi papá y yo somos súper fans de ustedes, les mandamos besos. Aparte tiene un nombre muy bonito. Andrés Camacho. La hora del buzón, mandarle una rayada a toda la gente que manda saludos, como si a los demás no se importara. Pero aquí estás. Pero ahí está, le vamos a mandar un saludo. Hay que amar, Gator. Claro, es una cosa que luego se ha dicho ya en la radio moderna, que ya el saludo no le importa más al que el que lo está escuchando. Pero por otro lado, también hay tráfico de, porque dices, tú, vaya, también sé a mi nombre ahí en la radio, déjate a hablar, a ver si a ver si tiene crítica y chicle y pega. Y luego te das cuenta de que, al menos aquí, en este programa, su voz es escuchada. O su mensaje. Ay, señor. ¿Por qué no habla así mejor siempre? Su voz es escuchada. Háblese todos los días. Esta sabina, señores, don Cheto Lair. Don Cheto, saludos. Me dio un madrazo en la yuca, ahora que llovió, me caí bien gacho. Junior Hernández, ojalá que no te haya pasado nada, Junior, no creo. ¿Te sopo, bebé? ¿Eh? Oye, una, fíjate que ayer murió un político antiguo en México de una caída. De una caída. Es que, ay, viejito, no vale una caída, Dios me libre. Caída, sí. Luz Helena Romero, chinito, buenos días, hoy es mi cumpleaños, número 38. Pueden felicitarme, por favor, dile a don Cheto que si puede felicitarme haciendo la voz de Zaid organizando mi fiesta. Vamos, ¿cómo se llama? Saludos a los reyes Mitch, Luz Helena Romero. Vamos a organizarle a Luz Helena la fiesta, sí o no, estúpidas. Porque nada más dicen ni dicen ni nada. ¿Tú qué vas a poner? De una vez agarrando la lista, porque tú nunca traes nada. Y ahora sí tenemos que, cada quien es fiesta de traje. Tú traes algo y tú traes algo. Porque ya hemos quedado. A ver, ¿qué vas a poner? Ya, dime. Ya. El arroz. Tú. Frijoles. Siempre sacando los frijoles chinos. ¿Con otra cosa? ¿Un pollo rostizado? ¿O algo? Ahí está ya. Don Cheto, dígale. Es ahí, es ahí, la verdad. Dígale a Daniela que la amo. ¿Daniela? Javier Santos, señor. A ver, espérate, pues. Pero, ¿quién es Daniela, reina? ¿Me dicen Daniela? ¡Dianel! No, reina Lucy, manda un saludo que le diga a Daniela que la ama. ¿Y quién es Daniela? No sé quién es Daniela. ¿Alguien de su familia? Javier Santos, saludos a toda la familia Santos que nos escucha desde el norte de Calorina. En especial Reinaldo de los Santos, que es su fan, nos ama. Dile a la familia Santos que la familia bludea a Muccheri un tiro. No sé qué está peor, ni chistes, o que Dianel tenga ese humor, güey. No, a ver. Las dos. Es que Dianel se ríe porque no oye. Dígale a la familia Santos y la familia bludea porque se la pelan. ¿Con qué? Pavel Gallegos. Oiga, don Cheto, quiero un saludo con la voz del príncipe del desierto. ¡Órale! Amor perrillo, tienes bonita voz, tú ni te hemos oído. A ver, vamos a ver si tiene bonita voz. ¿Cómo se llama, Gélez? A ver, mándale un saludo a Pavel Gallegos. Échale crema allí. Presone de guantos. Mira, la primera vez que todo locutor, no importa en qué estación esté del mundo, la primera vez que se le dio chance al aire, fingió la voz y la hizo así. Sí. Así que, ¿cómo se llama el saludo? Pavel Gallegos. Saludos para el amigo Pavel. ¡Jálate! Saludos, Pavel Gallegos. ¡Que se vaya el chino! 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 Porque como la humedad se te va a meter el príncipe del desierto. Y ese sí está guapo, el chino. ¡Y joven! ¡Y joven! ¡Y joven! ¡Y joven! ¡Guapo! ¿Usted cree que está aquí por guapo y joven? ¡No! No sé por qué. No sé por qué. ¿Por qué estás? A ver. ¡Don Cheto! ¡¿Por qué? ¡No me lo estoy investigando! ¡Ah! ¡Don Cheto! Quiero soñar a mi amada Vicky Morales. ¿Por qué será que cuando uno quiere soñar a alguien no se puede? Pues probablemente Es muy probable Amigo Luis Guzmán Que si tú piensas mucho En tu amada Antes de acostarte Ves imágenes de ella y piensas en ella Se aparezca en tus sueños Sí, ya chido No mates el flow de los saludos Y senia Andrew ya tiene como 3 años Que no está aquí para interpretar sueños Venga, come on Dice Don Cheto Salud para mí y para mi hermana Kari Dice mi hermana Kari que el Zahí Porque anda de envidiosa con los cuadros del chino Ya como él tiene la panza como semita revolcada De Durango Yo no tengo la panza como semita revolcada De Durango para empezar Pues el chino sí tiene un buen body Te voy a decir una cosa la verdad Tiene colchoncitos Caguayanos, sí o no Te voy a ayudar Pero te voy a fregar Primero vas a sentir que no te ayudo Pero confía en mí Te voy a rescatar Yo estaría muerto de miedo El chino estaba bien ancho Entonces el six pack se le miraba feo Porque tenía el six pack Pero tenía todavía como unas 5 pulgadas al lado de nada Ahorita ya estás más compacto Y el six pack se te ve muy perro A ver Six pack Que lo enseñe Que está haciendo la B Que lo enseñe A ver A ver Ahora sí A Giselle no le gusta la B Le gusta la S Con una raya en medio Ah sí También Siglo de pesos Noemi Noemi G.R.O Que es guerrero yo creo Buenos días chino Me encanta el programa Pero dile a Saida y Giselle Que dejen de corregir a Don Cheto Cuando dice malas palabras No vamos a dejar de hacerlo Gracias Ustedes dos No Tienen un carácter Yo ni dije nada Yo nada más estoy diciendo Estoy contestando Este es un buzón justamente Para que la gente diga lo que quiera Que le cale Porque nosotros vamos a responder Lo que queramos Que la gente es una guía A una mejoría Sí señor Cada día Sí Saludos a mi tía Ah Ok Yo ni dije nada Mire yo no Yo no Yo no Lo corrijo Insisto Para que usted hable mejor Porque usted es un caso perdido Yo lo corrijo Para que la gente no piense Que usted habla bien Ese es un gran Nombre para mí El caso perdido Oh Así voy a poner mi biografía Caso perdido Me gusta Lo va a cambiar Yo la neta soy un caso perdido Yo ya no tengo arreglo No Ya changu Que changu viejo Ya no aprende trucos nuevos Si Carmela Todavía Pobrecilla y lusa Pobrecilla y lusa De mi señora esposa Querí Querí Mejorar mi Cambiarlo El otro día le dije Really Le dije Really You trying to shame me You really Le dije yo Y mi hijo a mí Habla en español Le dije Estás corrigiéndote ¿Ves? ¿Ves? Ya no ¿Para qué me quieres cambiar? Ya a los 40 años de casado Porque trabaja en comunicaciones ¿Quién? ¿Usted? No, pero ella quiere cambiar Mis hábitos y gustos Y comportamientos Ya no tengo Yo ya no tengo compostura Una de dos O te haces a la idea O lárgame Hazte a la idea O lárgame Ay, qué fácil Lárgame Te digo algo Giselle Tú siempre me tiras Salió Tú siempre me das La contrera Pero hay un momento Del matrimonio Donde ya la esposa Deja de ser su esposa De uno Y se convierte en su jefa Eso sí Eso no está chido Ahora, pero Puedo decir algo En su defensa Y más bien En defensa de Carmela Usted de hombre ¿Qué hace Para que ella No se sienta Que tiene un niño En casa Y no un marido? Pues me zurro En los calzones Gracias Y seguimos Escuchando a Don Cheto Porque aquí Todos fuimos Somos O conocemos A algún mojado Tenemos que estar Al tanto De cualquier asunto De inmigración La abogada Leti Valencia En aguas Con la migra En Don Cheto Al aire Mira qué bonita Esta marching band Que le ponemos Aquí a la abogada Ojalá que lo agradezca Porque nos sale Re cara la banda Aquí en vivo Ay señor No es banda en vivo No se apoya La marching band Que le hacemos A la abogada Señores de la liga defensora La abogada Leticia Valencia Está presente En la liga defensora Ella trabaja Ahí en la liga defensora Ella jala Ya tiene mucho tiempo Ahí jalando con ellos Trabajando Elaborando También la liga defensora Nos presta la abogada Leticia Valencia Para que nos saque Muchas dudas Sobre casos de inmigración Abogada Irala pues Muy buenos días Don Cheto ¿Cómo se encuentra hoy? Fai, fai, fai Ando un show Más o menos Más o menos Más o menos Bien abogada Bien, bien Ahí ando Ahí, ahí Y tragándome lo que hay ¿Usted cómo está? ¿Eh? Pues muy bien Gracias a Dios Trabaje y trabaje Y siempre pues encantadísima De seguir ayudando A la comunidad Que bueno, trabaje Porque yo soy de las personas Que me gusta que me mantengan Y ya trabajé Lo que me tocó Y yo ando buscando Zambari Que me mantengan La abogada no lo va a mantener Señor Es una muchacha joven Guapísima Que anda subiendo Sus fotos ahí en el Instagram ¿Qué va a querer mantener Un viejillo? Abogada Algo que nos quiera decir Antes de bombardearla Con todas las preguntas Claro que sí Ya saben que me encanta Darles recomendaciones Y avisos Y todo eso Bueno, antes de nada Quiero nomás recordarles Que van a empezar A subir las tarifas En abril primero Van a subir las de la residencia La ciudadanía El permiso de trabajo Y también el advance for goal Esto es a partir de abril primero Así que todavía tienen Todo febrero y todo marzo Para aplicar Para estas solicitudes Y rápidamente Nomás quiero recordarles Las personas que califican Para que todo sea en español Cuando vayan a hacer Su entrevista de ciudadanía Las personas que tienen 50 años de edad Y 20 años de residente Califican Las personas que tienen 55 años de edad O 15 años de residente También califican Y las personas que son Ya mayores de 65 años Y tienen más de 20 años De residente No solo califican Para que todo sea en español Pero también califican Para que el examen de civismo Sea simplificado En vez de estudiar De 100 preguntas Solamente tienen que estudiar De las más fáciles 20 preguntas Así que anímense Ya hay que aplicar Para la ciudadanía Abogada pregunta Mariela Ya me dieron mi tarjeta Permanente De Advance Parole Porque estoy arreglando La residencia Quiero saber Si con esta tarjeta No hay problema De salir Y de entrar Las veces que quiera Y si solo tengo Que salir A México O puedo salir A cualquier parte del mundo Ok Pues nuestra tarjeta Permanente Lo que creo que Se refiere es a un Combo card Que es una tarjeta Que te están dando Que sirve como Un permiso de trabajo Y también Un Advance Parole El Advance Parole Recuerden que es Para poder salir Típicamente Por una razón urgente Una razón humanitaria No es nomás Para ir a viajar A cualquier país del mundo Porque si eso es Lo que hacen Con esta tarjeta Los oficiales de inmigración Tienen la discreción De negarte la entrada La puedes usar Las veces que quieras Antes de la fecha De vencimiento Pero si ten cuidado Si sales a otro lado Del mundo Yo recomiendo Usarla solamente Cuando es urgente Ok abogado Yo te voy a bombardearla Con algunas preguntas Aquí de la gente Dice por acá Don Cheto Dice mi querida Nora Don Cheto Pregúntele a la abogada Una persona Que tuvo múltiples Entradas ilegales A este país ¿Puede aplicar Para un VAWA? O sea ¿Tiene posibilidades De arreglar? Para el VAWA Ok Si aplicas para el VAWA Eso no importa En realidad Cuántas veces Hayas entrado O salido Pero para la residencia Sí El VAWA No te va a curar Si tienes el castigo Permanente Si uno ha tenido Más de dos entradas De manera ilegal A los Estados Unidos Y la primera vez Que hayas quedado Más de un año Entonces puede Que tengas El castigo Permanente Y no vas a poder Aplicar Para la residencia Pero aún así Puedes aplicar Para el VAWA Y si tienes Eso aprobado Puedes tener La protección Contra la deportación Y también Seguir renovando Tu permiso De trabajo Las veces Que quieras No hay límite Ok Thank you Abogada Giselle Preguntan Abogada A mí me agarraron En el año 2001 Y me tomaron huellas Hoy quiero meter Petición por parte De mi hijo Que ya tiene 22 años Y es nacido aquí Tengo alguna posibilidad Y qué debo de hacer Ok Primero Pide sus huellas Para ver Qué es lo que resultó En esa detención Porque a veces Solamente te agarran Y te regresan Pero a veces Te dan castigos Que se llaman Un expedited removal Y te dan un castigo Por cinco años Y si luego Reingresaste Después de ese castigo De manera ilegal Ese castigo Se convierte En permanente Pero bueno El tener un hijo Ciudadano Solamente es para Poder pedir La petición familiar Todavía tienen que cumplir Con todos los requisitos De la residencia Como tener entrada legal La 245i O tener manera De salir A la embajada De tu país Y pedir un perdón Para que no te tengas Que quedar allá 10 años Ok Esta Esta Pregunta Bueno A él le va Abogada Se la voy a hacer Pues Luego ya Doy mi comentario De la pregunta Dice Cheto Una persona Obtuvo visa De turista Por medio De las fuerzas armadas Mexicanas Puede pedir A su hija Y a su esposa También en el paquete Pues debió pedir A su esposa Y a su hija En el paquete Se estaba arreglando Por las fuerzas armadas Pero anyway Lo que pasa Es que su esposa Está en trámite De asilo político ¿Cuál opción Cree la abogada Que los ayuda Más rápido El asilo político O la visa de turista Pues Yo creo que En ese caso Abogada Tiene mucho que ver Con Con la gente Que está otorgando La visa ¿No? Más que Pues Sí Porque la visa de turista Es eso Es una visa Para venir a visitar A los Estados Unidos No para venir A quedarte acá Y es por persona No es por familia Tiene que cada persona Individualmente Ser calificada Para la visa de turista Obviamente Si aplican Con la familia Puede que Puedan enseñar Que tienen más lazos En México Y no que Que tienen esa intención De venirse a vivir A quedar acá Pero si ya aplicó Por el asilo político Entonces no le van a dar La visa de turista Porque ya saben Que se quiere venir A vivir a los Estados Unidos El asilo político Es muy Tardado Y muy difícil Pero allí Si puede entrar Solo una persona Y derivar A toda la familia Eso depende La visa de turista Es nomás Para venir a visitar Y la de El asilo Es para venirte A vivir acá Entonces a lo mejor No le conviene Pedir asilo Y luego también La de turista Como dice La abogada Después le puede perjudicar Exacto Si quieren venirse A vivir Y lo más recomendable Pues es el asilo Porque entonces Allí ya le están diciendo Inmigración Mira yo no quiero Estar en México Me quiero venir A vivir a los Estados Unidos La situación está muy fea Y me quiero traer A toda mi familia Esta está muy buena Joel Dice Don Cheto Buenos días Abogada Hay una forma De arreglar Mi estatus migratorio Mi ex esposa Fue deportada Y tengo dos hijos Nacidos aquí Y no tengo Ningún otro familiar cercano ¿Cómo? Ex esposa Fue deportada Sí Y los hijos Que tiene él Son nacidos aquí Pues solamente Que sus moros Crezcan Sí Si son mayores De 21 años Ciudadanos Pueden pedirlo En realidad no importa Lo de su ex esposa Solo importa Que los peticionadores Están ciudadanos Mayores de 21 años Pueden hacer la petición familiar Pero si Tienen que hacer un perdón Para poder salir Pues ahí ves Cuando va a necesitar Un cónyuge Residente o ciudadano O padre o madre Residente o ciudadano Para que pueda pedir el perdón Va Dice Yuris Boutique Don Cheto Abogada ¿Cuánto tiempo se tarda En procesar un perdón? Si es el mío De volada Te perdono Pero Pero su perdón ¿Para qué lo han querrado? No Ok Pues depende De qué tipo de perdón Si estás pidiendo el perdón Por presencia ilegal El 601A Se está tardando ahorita Entre dos a tres años Para probar Ay no Es muy tardado Pero si es un perdón Como por crímenes O por la Por el jover O por alguna enfermedad Que tengas Se puede demorar Dentro de un año Vamos a nuestro segmento Ni de la mano De Donald Trump Dice por acá Emanuel Don Cheto Alguien que conozco Cumplió 10 años De deportación ¿Puede arreglar visa Aunque lo hayan deportado Tres veces? Uy Ni de la mano De Donald Trump No A lo mejor sí A ver ¿Qué dice la abogada? Wow Tres deportaciones La verdad En la discreción De un oficial de inmigración Van a decir No pues esta persona Debido a los delitos O los castigos Que tenga En sus discreciones Le pueden negar La residencia O la visa Pero si puede enseñar Que ya se recuperó Se rehabilitó Tiene más lazos En los Estados Unidos Que acá Y puede convencer A un oficial de inmigración Que merece La residencia En la visa Pues sí Pero va a ser Un poco difícil Por las tres deportaciones Abogada Pregunta Su tocaya Dice ¿Puedes preguntarle Si mi esposo Califica para la acción Diferida? Él tiene una condición De un sistema inmune Que se llama Dermatomitiosis Y se le afectan Los pulmones Y recibe tratamientos Muy caros Por cierto Nuestra hija Acaba de cumplir 21 años Y entramos de manera Ilegal Por favor Pregúntale Vamos a cumplir 24 años aquí Buena pregunta Sí La acción diferida Humanitaria Es precisamente Para eso Para poder ayudar A las personas Que tengan alguna enfermedad Donde necesitan Tratamiento médico Adentro de los Estados Unidos Y que puedan comprobar Que es el mismo tratamiento Que están recibiendo aquí Pues tal vez no lo ofrezcan Igual en otros países Entonces Si pueden Comprobar Que es una razón Súper urgente Muy crítica La condición Sí puede aplicar Para la acción diferida Esto solamente Te da la protección Contra la deportación Y un permiso de trabajo Que se tiene que renovar Cada dos años Pero no conduce A la residencia permanente Si tienen hijos ciudadanos Que los puedan pedir Pues pueden hacer La petición familiar Pero recuerden Que todavía tienen que cumplir Todos los otros requisitos De entrada legal 245I O familiares en el ejército Para calificar Para el ajuste de estatus ¿Preguntaron la de Irán? No No Dice Irán Se me hace que Tienen de la mano Es más que este De nuestro segmento Ni de la mano De Trump A ver A ver Don Cheto Tengo dos entradas A los Estados Unidos Y tengo un Castigo permanente Si estoy casado Con una ciudadana americana Y mi mamá Se hace residente Tengo posibilidad De que me arreglen Dentro de Estados Unidos Todavía quiere No salir ¿Qué le decimos Aquí a nuestro amigo Irán? Irán Perdónalo o no Acuérdese Nomás el detalle De que De que Tiene dos entradas A Estados Unidos Y un castigo permanente Si El castigo permanente Desafortunadamente No tiene Manera de curarse Lo único que puede curarlo Es Estando fuera del país Por 10 años O la visa U Entonces La visa U Si te cura El castigo permanente Pero se está Tardando casi 10 años Para competir En residente Por una visa U Pero pues te puede Ofrecer la manera De tener un permiso De trabajo Hasta que te aprueban La solicitud Bueno Así están las cosas Pues con mi compa ¿No? Bueno aquí tengo yo Una buena Abogada Dice O sea la menos tú Bueno No Pues Media flojona Pero pues aguanta No se crea Oiga abogada Dice Tengo chance De adquirir La acción diferida Dice Una persona Que vive con HIV Y tengo tratamiento Aquí Yo entré con visa De turista Pero ya está vencida Dice ¿Puedo tener algún Ajuste migratorio? Por tener HIV Ajá Bueno La acción diferida Es nomás La protección Contra la deportación Y un permiso De trabajo Y recuerden Es como decirle al gobierno Mira yo estoy En este país No violé Las leyes De inmigración Soy una persona De buen carácter Moral Así que actúa En tu discreción Y dame Esta protección Pero no conduce A la residencia Si la prioridad Es hacerte residente Pues tienes ya Tu entrada legal Porque entraste Con visa Pero necesitas Un peticionador Como familiar Inmediato Que te puedas pedir Para que puedas calificar Para el ajuste De estatus Yo lo pido Yo le pido ¿Qué? Yo le pido Que nos deje De escuchar Que la abogada Está con Dice Abogada La última Ok Dice Manuel Estoy Soy un vato Emprendedor Estoy ahorita Haciendo una compañía Propia Pero a lo mismo tiempo Estoy esperando Mi cita en Juárez Por ahí Por el mismo tiempo Es cuando empezaré Mi compañía propia Cuando me cede Mi cita en Juárez ¿Sabe la abogada Si esto es una ventaja A la hora de mi entrevista En Juárez El tener un pequeño negocio Alimenticino ¿No abogada? No En realidad no Porque Si alguien te está pidiendo Y tienes que salir A hacer la entrevista Ya Recuerda que el peticionador Tiene que servir Como tu patrocinador Tú no te estás patrocinando A ti mismo Así que el gobierno No se va a tomar en cuenta Si tienes negocios Cuánto dinero haces Se van a fijar En la persona Que te está pidiendo Esa persona Tiene que comprobar Que tiene los ingresos Suficientes Para poder Mantenerse Ya que te están patrocinando Y peticionando En realidad No te va a ayudar en nada Abogada Fernando pregunta Algo muy interesante ¿Te pueden negar La ciudadanía Si tienes mal crédito? No No Exacto No De hecho Ni se fijan En tu crédito Se fijan En si le debes Deudas Al gobierno Si le debes Al IRS Si debes Alimony Todo En eso se fijan Pero tu crédito Puede estar Totalmente destruido Y no importa Así que no pasa nada Abogada Un abrazo grande Para usted Y agradecimiento infinito A usted y a la Liga Defensora Por tomarse el tiempo De estar aquí Con nosotros Contestando Las preguntas De el público Abogada Muchas gracias Ay gracias Don Cheto Yo le mando Muchos abrazos Y besos Siempre un placer Estar aquí Con todos ustedes Y poder platicar De mi tema favorito Que es inmigración Ya saben Que me pueden marcar La consulta Es completamente gratis Al 1-800-333-3676 1-800-333-3676 Pregunten por mi Abogada Leti Valencia Ah ¿Es su tema favorito La inmigración? Sí, sí Pues tengo que platicar De inmigración Todo el día Mi tema favorito Es hablar de usted Abogada Ay Hablar de ti Y más Cuando hablo de ti Conmigo mismo Porque al hablar de ti Te idealizo Te enaltezco Te siento Te pienso Pasas por mi mente Pasas por mi ser Y te quedas Las pequeñas partículas Tuyas están dentro de mí Me gusta pensarte Me gusta sentirte Me gusta saber Que compartimos El mismo tiempo Y el mismo espacio Gracias Regresamos con el genio Lucas Me gusta Me gusta cuando Estás ausente Me gusta cuando Poesía en vivo Y al aire Ay, buen poeta Cálmate Oiga y hable La Liga Defensora La Liga Defensora Tiene un número Señores Yo se los voy a dar Apúntelo allí Para cualquier caso Inmigración de volada Con ellos Se arma 1-800-333-3676 1-800-333-3676 La Liga Defensora 1-800-333-3676 No lo apuntó Ahí le voy otra vez La Liga Defensora Para casos de inmigración 1-800-333-3676 La amo abogada Así se hace la radio chino Para que aprendas Regresemos más Con más del genio Lucas Aquí Por su estación favorita Ay, that was sick Ey, llegó Y Jaden La verdad Así me pedí Me pedí Perro a llena Me gusta don Poeta Me gusta don Más que el chino Pues como este No sabe decir Más que jalas O te pandeas Siento y ventaja Tú que eres poeta Y que en el aire Las compones No me siento poeta Ni tampoco coronel Pero a ver Si puedo con él Acepto Son chatos al aire Las historias más terroríficas Espeluznantes Paranormales Inexplicables Aquellas dudas de la humanidad O misterios sin resolver Mejor búsquelos en otro lado Porque al viejillo Casi nunca le da la gana Seguro que hoy va a llover Porque es momento del Jueves de misterio En Don Cheto al aire Señores ¿A poco voy a hacer Jueves de misterio Ahora tú? Sí, ¿verdad? Ya se apagaron las luces En cabina Usted no puede ver La cabina Pero se apagan las luces Hay una pequeña luz Aquí que nos instalaron Me siento como en antro Que pareciera así Como si fuera una fogata Donde alrededor de la fogata Los invito a que imaginen Una fogata Donde a mí me toca contar Hoy una historia Increíblemente Espeluznante ¿Y ven por qué? Porque es La realidad supera la ficción Oiga Antes de su Jueves de misterio Agradecemos a Antonio Mendoza Que nos vino a traer velas Gracias Antonio Sí, sí, sí Una vela muy bonita Luis Mejía Ahí dice su ¿Cómo se dice? Me trajo una muy bonita Muy bonita Luis Mejía Qué lindo Una vela todo Al chino le trajo Una como de pescao ¿Y por qué pone de Antonio Mendoza? Quién sabe A lo mejor Lo estás hablando Estás viendo Lo mochueco Todo eso Sí, pero dice Luis Mejía Bueno, Luis Ya puedo empezar O más interrumpir Estás moliendo Todos los jueves Jueves de misterio Ya que lo tiene Ah, pero le queríamos agradecer Según yo estaba bien perrón Ahora ya me bajó el avión Nomás para decir Que hoy los quiero invitar A que se unan aquí A nuestra fogata A nuestra alumbrada En esta noche Porque les voy a contar Una historia espeluznante Donde la realidad Supera la ficción La semana pasada Bueno, sí ¿Fue esta semana? ¿Cuándo fue que hablábamos Como de cosas que estaban Miedo de morrillo No sé qué La semana pasada Y los payasos Era una de las cosas Que le daba mucho miedo A la gente Entonces yo dije ¿Por qué no contarles La historia más aterradora Y espeluznante Que ha existido Sobre payasos A la etapa Payasos A mí me daba miedo Le tiene usted miedo A los payasos De que eran niños Se le secaba uno Un payaso Se agarraba usted Llorando Lo que sea Y a pesar de que era Una persona amable El payasito Con su carita pintada Pues usted lo sentía De alguna manera amenazante Los payasos No son nuevos No me se hablaba Desde que hace mucho tiempo Ya los faraones Ya pintaban a gente De colores de la cara Para que los hicieran reír Ahí en la corte Y pues De los faraones Y eso hace referencia Como a lo que pudiera Haber sido Los prototipos De los payasos Existían los enanos Los bufones En China En la edad media Que también Algunos Se pintaban la cara No todos Pero trajes coloridos Siempre había Trajes coloridos Siempre había De por medio ¿De dónde surge La figura del payaso Un poco de historia Nomás para que no digan Se tiene documentado Que en 1768 Hubo el primer Pues el primer circo moderno Por así decirlo Porque antes todo era Como teatro Como obras de teatro Pero Phil Astley Creó el primer Circo moderno Donde incluyó La actuación De uno ya De una persona De un personaje Que ya se le denominó Como clown Que se llamaba Billy Button Billy Botones Inspirado Mucho En los payasos De teatro Y donde combina Los trajes Coloridos De los bufones Con las pintadas De cara Que ya hacían Los emperadores De egipcios O chinos Combina estas dos cosas Entonces este era Este payaso Y la historia De los payasos Empieza en este circo Donde nada más salían Con estos trajes Coloridos Y hacían Hacían mímicas Todo era con Con su cuerpo Y la risa Era cuando a ellos Les pegaban Cuando se caían O les pegaban Y es cuando la gente Se reía En Estados Unidos El americano Tiene un humor Que se le Que se le Que se le conoce Vulgarmente Como el humor Del pedo Y el golpe Aquí al estadounidense Un ñoño Se le Le da mucha risa El pedo Y el golpe Y no necesariamente En otros En otros países Son muy Les da risa El pedo Y el golpe Pero aquí sí Bueno Ya después De esta pequeña Historia Sobre los payasos Y toda la cosa Ha habido Historias De payasos Payasos Asesinos Algunos Basados En historias Reales Pero todos Luego Estas historias De personajes Que se pintan La cara Pues pasan Al cine Estadounidense Y ahí es Donde Donde viene El payaso Asesino Especialmente El famoso It Aunque ha habido Muchas películas Se habla De que existen Unas 80 películas De payasos Donde el payaso Es un payaso Terrorífico Un payaso Que de alguna Mente De alguna De alguna Manera Es asesino Y esto Se ha estudiado Los psicólogos Han estudiado Mucho El por qué Nos da miedo Los payasos Recordemos El famoso Penny El famoso Pennywise De la película Ahí De Stephen King Que él En algún momento Dijo Yo cuando escribí Andaba bien pedo Ni me acordaba Que había escrito Esa novela Porque Stephen King Es un autor Muy prolífico Ese vato Escribe No sé cuántos libros Al año Bastante Entonces dice Que él andaba Bien borracho Cuando escribió It La película Luego tenemos A Joker Que también era Un payaso Que daba mucho miedo Y así nos podemos Ir Hablando De los payasos Hoy quiero Contarles Sobre los verdaderos Payasos Asesinos Especialmente uno Que es el más famoso De todos Hay personas Que utilizaron Su rol De payasos Para Dar rienda Suelta Y probablemente Qué mejor Forma De ocultar Tu 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 Parti Siniestra Que maquillándola Y que poniéndole Coloridos Que atrajeran A tus víctimas Las cuales No se iban a sentir De ninguna manera Amenazadas Por una persona Que tenía un gorrito Y una naricita Y una cara De colores Y un traje Colorido Y unos zapatos Grandotes No Qué mejor manera De De esta De esta gente Que usó El rol De payasos Para dar rienda Suelta A sus depravaciones Sus sentimientos No son pocos Pero hoy Les voy a platicar Un caso Específico El caso Más famoso En la historia De John Gwen Gacy Agárrese Por favor El prototipo Del payaso Asesino Fue John Gwen Gacy Un hombre Carismático Nacido Por allá En el 42 En Chicago De una familia Que venían Eran inmigrantes Europeos No recuerdo Si eran polacos O no sé De dónde eran Los papás De John Gwen Gacy Cayeron Entonces ellos Inmigrando Y cayeron A Chicago Y ahí Nací él Nací él Un 17 De marzo Del 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 42 Entonces En Chicago En ese tiempo Estaba floreciendo La industria Y llegaban Los inmigrantes De toda Europa Europeos Precisamente Específicamente A jalar Allí En Chicago Entonces John Gwen Gacy Cuando Estaba muy chico Empieza a sufrir Maltratos Del papá El papá Era muy bravo Era muy Golpeador Muy regañón No era un papá Nada cariñoso Y de ahí Dicen los expertos Los psicólogos Que han estudiado Cientos de psicólogos El caso De John Gwen Gacy Que de ahí Empezó todo El papá Le pegaba Tanto a él Y siempre le decía Parece vieja Eres un estúpido Eres el niño De mamá Y siempre le decía Parece vieja Parece vieja Parece vieja Que lloraba Que lloraba Como mujer Y toda la cosa Pacabala De fregar Cuando él Estaba morro Fue abusado Sexualmente Por un amigo De la familia El muy chico El muy chico El morro O sea Lo abusaron Lo abusaron Sexualmente Fue abusado Sexualmente El John Gwen Gacy Entonces Él no tuvo Ningún Acompañamiento Psicológico O sea Se la rifó Solo con este abuso El pequeño John Gwen Gacy Y Pacabala De fregar Porque nombre A este señor Le llovía De ninguna manera Vamos a decir Que estuvo Bien lo quiso Obviamente Pero Tenía su historia Hubo un historial De joven Que cae en boca Miren Su papá Lo maltrataba Lo violó Un amigo De la familia Luego tuvo Un accidente Que le dejó Un coágulo En la cabeza Que por muchos años Le daban ataques Epilépticos Cuando le daban Ataques Epilépticos La cereza Del pastel Su papá Lo levantaba Pataz Y le decía Nomás te haces menso Para no ir a trabajar O no ir a la escuela O sea Bien gacho El vato Lo asustó bien gacho Era Así tiene como Para decir Sí Y él decía Es que no me siento bien Es que no me siento bien Y su papá Le decía No estás fingiendo Tu enfermedad No es para no ir a la escuela Quieres dar lástima Y eres una vieja Y eres una niña Y esto es lo que Pues Ahí tienes De que Lo llevan Va al doctor Y le dan Un medicamento Para disolver El coágulo Blood thinner Que se le llama En inglés Ahí tiene De que Fue a cuatro Colegios diferentes No era Un gran Este Un gran estudiante Tenía problemas De aprendizaje A los 20 años Su papá Lo corre de la casa Porque Pues es un morro Que Ni crece Ni reverdece Según el papá ¿Verdad? Porque pues El papá Le valía a madre Todo lo que había Sufrido el morro Lo corre de la casa Y se va a Las Vegas Agarra Agarra Y ve A comprar un boleto A Las Vegas Y aquí Fíjate Como una cosa Va con otra Junto con pegado Llega a Las Vegas Nevada Y en que creen Que se mete a trabajar En una funeraria En una funeraria Donde él nota Que hay una obsesión Por observar A los caláveres Sí Y pues los caláveres Los difuntos Los finaos Cadáveres Señor Cadáveres Entonces Empieza él A disfrutar mucho Trabajar en la funeraria Por ver a los muertos Pero también Por otro lado Siempre fue un niño De mamá Porque su jefe Era la que más o menos Lo quería allí Al camarada Y deja Deja Las Vegas Nevada Y deja de trabajar En esta funeraria Y se regresa otra vez A Chicago Allí Se vuelve a meter Al colegio Aunque no se graduó La secundaria Hizo un chanchullo Un chinazo allí Y se metió al colegio Y empezó a trabajar En una fábrica De zapatos Donde el vato Empezó a tener Ya contacto Con la sociedad Con el mundo Con la gente Y descubrió Que era muy bueno Para hablar Tenía buen verbo El vato Y jalando En esta fábrica De zapatos En Springfield Illinois Conocí a una morra De nombre Marlene Myers Que luego Se convertiría En su primer esposo Él empieza A subir de rango En la fábrica Porque era Muy bueno Para hablar Y muy amistoso Y toda la cosa Aquí es donde Ya dicen los expertos Que empezaba A ocultar A través De ser amistoso Su verdadera personalidad Que ahorita Cuando sepan Lo que hacía Se van a tragar El chicle Señores Pues ya los tengo Bien emocionados Bueno Hay quienes De que se casa Con esta morra Y la morra Le dice Oyes Y si nos vamos Para Ayua Es que allá Mi familia Tiene un Kentucky Un Kentucky Un Kentucky Fried Chicken La familia De la esposa Tenía un Kentucky En Ayua Y los familia Le dijeron Vénganse acá Que trabajan Y pues ese negocio Familiar Y todo Porque esas cadenas Que se pueden Este Pues comprar Por ejemplo Ahí en La Sauceda Ahí hay Kentucky ¿Kentucky? Hay Kentucky Que encante Que baila Todo ahí Entonces llega Al Kentucky Son franquicias Que puede comprar Diferentes Y ahí es Un partiaaguas De Que tiene John Wayne Gacy Cuando empieza A trabajar En el Kentucky Porque está trabajando Con puro morro De la escuela Puro chavalo Joven Que trabajaba Part time Y ella era Un roco Grande Y gordo Siempre fue gordo Y entonces El vato Empieza Siempre se negó A su homosexualidad Pero Chantajeaba A los morrillos Del Kentucky Para que Para que Lo dejaran O le hicieran Cetoral ¿Eh? Cetoral ¿Y por qué habla así? Porque es una palabra Muy fuerte ¿Él pagaba? Sí Los quería Los amenazaba Les pagaba Para tener felaciones Felaciones ¿Verdad? Pero Ningún morro jalaba Hasta que una vez Un morro Este hombre Se llamaba Edward Lynch Le dice Vamos a la casa Tengo una mesa de billar Y el morro Dice Vamos a jugar billar Vamos a la casa Entonces en el sótano De su casa Tenían una Pues un cuartito Tenían una mesa de billar Y ahí el vato Le dice Una táctica De guerra Una táctica De ciertos gays Le dijo El que pierda Le hace una felación Al otro ¿Eh? No Y El morro No quiere Y él se le deja ir Con un cuchillo No es cierto Entonces el morro Como más joven que él Lo trata de esquivar ¿Eda? Al vato Lo trata de esquivar Y la Después le pide perdón Cuando ya más o menos Se cambian Se calman las cosas Le pide perdón Y le dice No, fíjate que Perdón No lo quise hacer No le vayas a decir A nadie Por favor Te doy una feria Y ahí Y el morro Se va de su casa Y se sale de trabajar Del Kentucky ¿No? Pues ahí tienes De que Otra vez volvía Ya cuando se calmaron Las cosas Y el otro Se había salido De trabajar Del Kentucky Volvió a inventar A otro morro A su casa Pero esta vez Con la maña Le dijo La historia De ¿Tú nunca has visto Películas pornográficas? Y el morro Le dijo No, pues estaba morro Tenía como 15 años No manche Y le dijo Yo tengo unas en la casa Si quieres vamos A que las veas En ese tiempo Y el morro fue Y le empezó A poner películas De esas color No por Y luego le dijo No puedes tocar Ni a mí Ni a mi miembro Y te pago Le dijo Wengase al morro Y el morro Él luego acepta Que si lo hizo El morro dice Si la verdad Me dio una feria Y yo nomás ahí Le agarré Y su tilicha ahí Plácido Jaló Como quien dice Pues el vato Empieza a tener Una Le empieza a agarrar Este gusto Pues ahí A esto Hombre Pero esto no es nada Con lo que se viene Oiga Se da cuenta De que tiene Una gran Capacidad De labia De persuasión Que se le dice Que puede convencer A la gente Y el vato Tanto así Que luego No empezó A meterse Ya más o menos En la política Y en la cámara De comercio Se presenta Él Porque toda la gente Lo quiere Como para ser El presidente De la cámara De comercio Y de ahí Del pueblo Ahí de ahí O donde vivían ellos Entonces Un día Que casualidad De la vida Uno de los miembros De la junta De la cámara De comercio De ahí De donde vivían ellos Era el papá Del primer morro El primer morro Que él Que había llevado ¿Se acuerdan Que les platiqué? Le dijo Oye ¿Tú no trabajaste Con el señor Gacy Que se anda aventando Lo más seguro Es que va a ser El presidente De la cámara De comercio ¿Qué opinas De él? ¿Tú que trabajaste Con él En el Kentucky? Y el morro Le dice Che viejo Depravado Una vez Fui con él A jugar billar Y el vato Quería que le hiciera Esto y esto Y luego me atacó Y luego me dijo Que el papá se enoja Le llama a la policía Se van por John Wayne Gates A su cantón Lo agarran señores Y lo condenaron A prisión Lo condenaron a prisión Lo corrieron del pueblo Como persona non grata Y lo meten al bote Ahí cuando empiore la cosa Lo meten al bote La esposa lo deja Y él se queda en la cárcel Entonces pierde trabajo Su hijo Familias Su estatus Social Y todo Pierde y todo En la cárcel Pero el vato Como era bueno Para la labia Se adapta A la vida De la prisión Tanto así Que luego trabaja En la cocina Se hace amigo De todos los reos Y después de varios años Que estuvo en la prisión Él ya era hasta Representante Allí De los demás Presos Y todo Se le muere el papá El papá Que él odiaba tanto Pero él aprovecha Esta coartada De la muerte Y del padre Y le dice A los de la Prisión A los de la prisión Oiga Se murió mi jefe No puedo Quiero apelar Para libertad Provisional Para salir Y como el vato Se portaba re bien Y ya tenía rato En la cárcel Lo dejan salir Según Abelar Al padre Y le dan Prisión preventiva Allá fuera de la cárcel El vato Era bueno para hablar El vato Empieza a trabajar Tenía labia Tenía mucha labia Empieza a trabajar Y hace una Una compañía De construcción Y pintura Se compra una casa Porque era Era muy truchilla Muy truchilla Eso es lo que tienen Los asesinos en serie Son extremadamente Inteligentes Extremadamente inteligentes O sea Les corre la rata Les corre la rata De otra forma Pero muy inteligente El vato compra cantón Y hace su compañía De pintura Y todo Y se vuelve a encontrar Con una morra Que conoció En la high school Y la morra Ya tenía dos hijos Y él pues soltero Y le empieza a llorar Ahí de Si pues yo me divorcié Y cayendo Unas cosillas Y todo Al termina Juntándose Con esta morra Juntándose Con esta morra Y su Carrera De empresario De De esta Empresa De pintura De construcción Y pintura Pues empieza A tener Harto jale Y el vato Empieza a tener Una casa bonita Y empieza a tener Dinero Y lo empieza A conocer otra vez La 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 sociedad Ya en otro lugar Donde no conocían Sus marimañas Después por los que había Había caído Las hadas La gente Con su dinero Con su dinero Se ganó La confianza De todos Sin imaginar Las cosas Que John Wayne Gacy Hacía en el sótano De su casa Regresamos Bienvenidos a Jueves de Misterio Vamos a la segunda parte Hoy estamos hablando De payasos Asesinos La historia De John Wayne Gacy Conocido como El payaso Pogo Y ahí voy a entrar En la segunda parte Donde ya él Se empieza a vestir De payaso Si usted Acaba de sintonizarnos Se lo perdió Pero luego al rato Lo vamos a ver Ya en el Don Cheto Aleri Podcast Y en Youtube También para que lo vea Pues señores Resulta de que Por esos Por esos mismos Tiempos Él empieza A vestirse De payaso John Wayne Gacy Empieza A cubrir La frente Alrededor Así el contorno De su cara De una línea azul También el contorno De sus ojos Un traje blanco Con líneas rojas Y un sombrero Que tenía tres esferitas De terciopelo encima Y se convierte En el payaso Pogo Iba a los hospitales Infantiles de la ciudad Llegaba allí Muy sonriente Y el amigo Y compraba Muñecos de peluche Para regalarse A los A los niños Enfermos Con su propio dinero Porque el vato Tenía feria Le iba muy bien En su jale Estaba por así decirlo Ya riquillo Más o menos Empezó Como les dije yo Hacer carnes asadas En su jardín Barbequios Y toda la cosa Y en esos mismos tiempos Su esposa Le descubrió Que tenía Revistas Videos pornográficos Y así Y así como Juguetes Adomasoquistas A ella se le hizo Muy raro Y se enojó con él Y le reclama Porque con ella No quería tener sexo Desde hacía mucho tiempo No le interesaba Tener relaciones Con su mujer Le evadía Pero si tenía Este material Un día le toca La puerta A los vecinos Y le dicen Sabe que Está oliendo muy feo Aquí Está oliendo muy feo Está oliendo muy feo Y él dice Si es que ya descubrí Que hay un nido de ratas Acá abajo Pero ya lo estoy limpiando Esos mismos días Llega la policía Una señora desesperada Y le dice Tengo a mi hijo Que no llega en dos días ¿Cómo se llama Su hijo señor? Pues este Pues mi hijo Se llama Robert Priest Y mi hijo No llega en dos días ¿Y qué sabe de él? De su aparición No sé Yo lo único que sé Es que se iba a ver Con un hombre Que se llamaba John Wayne Gacy Y la policía Y la policía dice ¿Podemos ir al cuarto De su hijo? Empiezan a investigar Y en el cuarto Y encuentran una tarjeta De John Wayne Gacy De su empresa De construcción Entonces Era conocido Por la comunidad De ese vato Porque era el payasito Pogo O llegan ahí A la casa De John Wayne Gacy Y le dicen Señor Queremos que Le hablan por teléfono Le dice Queremos que Conteste las preguntas A la policía Y él Sí, claro Como quiera Vengan aquí A mi casa Y toda la cosa Llega la policía A su casa Y él lo recibe Bien a gusto Bienvenido Lo que quiera Que se les ofrece Pero uno de los placas Fíjese nomás Uno de los placas Que estaba allí Nota que él Es muy colaborador ¿Sí? Colaborador Con todo lo que le preguntan Pero uno de los policías Había estado en la guerra Y el vato En la guerra Él se encargaba De cargar los cuerpos Moribundos De llevar a los que A los heridos Y a los moribundos Y a los muertos De llevarlos De rescatarlos De donde estaban Para que Fueran mandados Acá a Estados Unidos ¿No? Y el vato dice Huele feo aquí Y ese olor Yo lo conozco Ese olor Es de un muerto Le dice a su compañero De policía Ese olor Es de muerto ¿Cómo sabes tú? Yo cargué muertos Toda la guerra No, pues sí Yo era el encargado De cargar los muertos Y los heridos Con las patas Mochadas Putrefactas Y yo transportaba Los cadáveres Los soldados Que fallecieron Enfrente Entonces Le dice Hay que agarrar Una orden De revisar Toda la casa Como ya Él había tenido Antecedentes Que vieron Que ya había estado En la cárcel Porque que hizo Abusar del morrillo ¿Se acuerdan ustedes? De volada Les dieron a los policías La orden de cateo En su casa Y empezaron A investigar Todo el cantón En minutos Señores En minutos El vato El vato Esa policía El que se llamaba John Con Con Algo así se llamaba Dice Aquí viene el olor Abren una losa Del piso Y encuentran ahí Mucho líquido Blanco Y dicen Hay que traer Una bomba de agua Agarra una bomba de agua A la coyota de la manguera Y en minutos Empieza a sacar Toda esa bomba Para afuera Toda esa agua Pestosa para afuera Y que creen señores Tres cuerpos Seis cuerpos Seis cuerpos Ahí adentro En la casa De él enterrados Que era el agua blanca Agua con cal Agua con cal Para que se descompusieran Los seis cadáveres En diferentes estados De putrefacción Señores Dicen que cuando Encuentran los cadáveres Él estaba ahí John Wayne Gacy Muy nervioso Y que cuando Cuando un policía Dice Oh my god Que ya ve los cadáveres John Wayne Gacy Dice estas palabras Se acerca al final Matea a más de treinta ¡Oh! De volada Que lo agarran Al vato Un Y empiezan a registrar Toda la casa Se van al sótano Levantan el piso Otros cadáveres Ahí que tenía El vato también Oh my god Ya en otro estado De También ya De putrefacción Señores Pues ahí tiene Que lo agarran Y él No pues que estoy loco Empieza a jugar La carta de loco Que también es muy Común Esto fue En los ochentas Ya Ya los ochentas Empieza a jugar La carta de loco La carta de loco Y que es que tú dijiste Que eran treinta No yo no dije eso Yo estoy loco Yo estoy loco Pues como quiera que sea Mientras se analizaban Las pruebas Y la policía estaba ahí Y habían encontrado Ya la loza de cemento Del garage Y hallaron los cuerpos De tres jóvenes Y luego los otros Es que habían hallado Dentro de la casa Y todo lo que sea Llega un morro A la jefatura de policía Y dice Yo conozco a ese vato Yo quiero hablar Porque yo me le escapé No es cierto Y dice el morro A ver que pasó Dice Corría el veintiuno De marzo del setenta y ocho Y Este vato Se contacta conmigo Me dice Que si quiero marihuana Y yo fumaba marihuana Me dijo Kylie yo te llevo Donde hay Te la voy a regalar Porque me caes bien Me subo a su carro Cuando me subo a su carro Noto que no tiene asiento El carro Porque le quitaba el asiento Para tener a las víctimas Ahí tiradas Oh my god Me pone algo en la cara Me duerme Con un Con coloroformo Y cuando yo despierto Estoy amarrado En un sótano Donde él Estaba yo desnudo Y donde él Me violaba Y cuando yo Volvía en mi mismo Volvía en si el vato Y gritaba Él le volvió A poner cloroformo Y le empezaba A arrancar tiras de piel Con unas pinzas Ay no es cierto Y lo violaba Y lo reviolaba Él se desvanecía Cada rato Entonces él Siempre tenía que estar Cloroformeando Al morro Hasta que por alguna razón El morro despierta Y está en un parque Y muriéndose de frío Totalmente desnudo En un parque De ahí de Chicago Entonces el morro No se acuerda de nada Porque llega al hospital Lo agarra la policía Que anda siendo encuerado Que no es que estas heridas No me acuerdo Donde me las hice ¿Qué recuerdas? No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Lo llevan al doctor El doctor dice Este morro está muy intoxicado Porque tiene sus pulmones Muy mal Porque inhaló Mucha sustancia Como pintura Le dijo el doctor ¿Inhalaste pintura? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde hay químicos? Y el morro dice No sé, no sé Yo no me acuerdo De un retrato De un payaso Conforme pasa el tiempo El morro se va dando cuenta Poco a poco Juntando piezas De que este John Wayne Gacy Lo torturaba Y le enseñaba Una foto de él De payaso Siempre estaba viendo Una foto de él Del payaso Pogo Que era él Y así señores Los que perfilan A los criminales Establecen ya la forma De cómo Cómo atacaba A sus víctimas Las torturaba Las violaba Las echaba a un foso Que estaba debajo De su construcción Lo llenaba con cal Y con ácido Para que se descompusiera Más pronto Y en el 13 de marzo Del 80 Fue hallado Culpable de homicidio De 33 adolescentes 33 adolescentes Se echó a John Wayne Gacy Lo condenaron A 21 cadenas perpetuas A pesar de que Sus abogados Intentaron Que no le pudieran La pena de muerte Le dijeron Si nos dices Donde están Los otros cadáveres No te damos pena de muerte El vato nunca soltó sopa Estuvo en la cárcel Lo visitó Lo visitaron Estrellas de rock Lo visitaban Mujeres Profesores de la universidad Que querían platicar con él Era toda una celebridad Era tan grande Su nivel de celebridad Llamero a cabo Ferrari De John Wayne Gacy Que se tomaba fotos en la cárcel Y las vendía por un dineral afuera No es cierto Es más ¿Ustedes conocen a la banda Korn? Sí Bueno El Korn Jonathan Davis El cantante de Korn Él compró por un dineral El traje de payaso De John Wayne Gacy Ese vato colecciona Tiene la troca de Dammert Colecciona puros artículos Que pertenecieron a A gente A asesinos seriales Ese vato Ese vato Pues señores Ya nomás para cerrar El día de hoy Pues hay quienes De que lo matan al vato Lo van ¿Cómo se dice? Lo condenan A la pena de muerte A la pena de muerte Y le dicen Su última comida Y el vato dice KFC y papas fritas ¿Nita? Cuando lo agarran Lo recuestan En la camilla Para ponerle Cuatro miligramos De bromuro De pancoronio Que es lo Con lo que lo mataban Para que se le tuviera El corazón Sus últimas palabras De John Wayne Gacy El payaso asesino Fueron Kiss my ass Nunca sabrán Donde están Los otros cuerpos Son chatos al aire Son chatos al aire Son chatos al aire Don Chetito Yuju Yuju Ya nos tenemos que ir Wake up Wake up ¿Ya nos vamos? Le había el pico caído ¿Verdad? No, estaba contestándole A la raza La gente muy prendida Con su Con su Dicen que hay un documental En Netflix Todo el mundo me lo está ¿De Pogo? Hace mucho Hace como unos cuantos añitos Salió Oiga Estoy viendo las fotos Del payaso Pogo Estaba feo No estaba chido su costume Decían que el vato Que me pudo despedir con un detalle Que se me pasó de John Wayne Gacy Porque luego ya me calaferré en mi carrera El vato como era payaso Le decía a los morros ¿Quieres ver un truco de magia? Ven te voy a enseñar un truco de magia Pero nomás a ti Entonces los llevaba a un lugar O en cualquier lugar lo hacía Le decía mira vamos a dar unas esposas Pon las manos aquí Cierra los puños, estíralas Y le ponían las esposas y así se los llevaba No había truco de magia No manche Te voy a hacer un truco de magia Y te ponían las esposas Y ya valió mal allí No es cierto que así le hacía el mendigo Y luego abajo del barbecue Ahí tenía más cuerpos todavía Oiga pero Yo no entiendo por qué su casa Los decidía enterrar como pensaba Que nadie se iba a dar cuenta Está so creepy El chino habló, lo buscó fotos del payaso Pogo Se mira bien piratón Bien pirata viejo Bien pirata Bueno ya nos vamos Vale Qué perverso Qué perversidad Qué perversidad Como dijera Don Silverio Qué perversidad En vez de agusticidad Sí, qué perversidad Ahí está Ahí chiquinquileos Le estaba contando fuera del aire Que justo en la serie de Jeffrey Dahmer Que está en Netflix Hay como un cameo Donde podría ser como un Como un Spin off De justamente esta persona De la de Dahmer De la de Dahmer Qué raza tan loca Oh sí, estoy viendo aquí en Netflix Que si hay una Sí Se llama John Wayne Me está diciendo la raza Toda la raza me está diciendo Ven a ver a ver Tiene Son tres Trece Diferentes Diferentes Tres episodios No, tres episodios Cada uno de una hora Habría que verlo Oh sí Sí, es como documental Bueno ya nos vamos Chabalada Let's go Qué piensas tu cocinar El día de hoy Para ver si le caigo Es que tengo carne Y que deshebré el otro día Para hacer unas tostadas Y unas tortotas Ahí Ayer me eché una torta La mera neta Bien rifada ¿Eh? Porque compré queso asadero Lo hacés en el comal Agarré la telera La puse calentadita Le eché crema Le puse el queso Y ya asado Así ya costrita de queso Le puse pierna Pierna de puerco Deshebrada O aronopata Pierna de puerco Deshebrada Mucho aguacate Jitomate y cebolla Más crema En la otra En la tapadera Mira ¿Chilito no le puso? Hay mucho chili Ah ya ve Compa Tortonón perro ¿Y por qué no trajo? ¿Qué aquí? Sí, sí dije Les llevaré Pero no tenía teleras ¿Entonces? Es que fui a la tienda A la panadería De la Marqueta Y no tenía teleras En media hora Dije en media hora Trae un perro ambrajal Güey Y nomás había dos más tiesas Que mis nalgas Y güey la que me comí Sí Ah bueno Eh pero Luego un día Un día voy a hacer tortas Para traerles Ok ¿Te gusta el jamón? ¿No edad? No como más que jamón de pavo Te la hago de servilletas La huella de servilletas La huella de agarro La teleta De aguacate De aguacate Haga servilletas ¿Te gusta el ¿De qué la quieres tú? ¿Cuál es su mero mole? La mía La mía La mía Mi favorita Es panela y chorizo Es ahí también Es panela asada Chorizo Aguacate Mucho aguacate Lenny aguacate Y tomero Y cebolla Y se acabó Che con él Ok Esa ¿Tú cuál quieres chino? Una cubana Yo soy puercote Una cubana ¿Qué le echamos a la cubana? De todo viejo Soy una puercote Trago de todo Pero me gusta mucho El queso de puerco Te voy a hacer una De porchis Porchis Queso de puerco De porchis Ok Una de queso de puerco Como la del chavo Así muy sencillita Esas son muy ricas Las frías Con aguacate ¿Cómo quieres tu torta? La del chavo Una como la del chavo De jamón nomás Con aguacate Con aguacate Bastante Las mejores tortas Para mí me las hacía Mi papá La verdad muy buenas ¿Cómo eran? Le ponía frijoles Una embarrada de frijoles Le ponía jamón Le ponía queso Aguacate Lechuga Jitomate Crema Ahora todo Tiene sentido Oyes Tú eres de Tú eres la torta Es con frijoles ¿Tú frijoles o crema? Yo frijoles y crema ¿Eh? Mayonesa Mayonesa y frijoles Esta es pocha No yo he hecho mayonesa Crema Somos Dentro de la república Ah yo también Y no Aparte no cuentas No la crema No No sé La crema también es parte de Eso y los frijoles Ya me voy La embarrada de frijoles No puede faltar El saí ni a los frijoles Ni a la crema Le hace gestos I don't know I don't know why you took him I don't know why I'll tell you right now Muchas gracias por escucharnos Si no les gusta Díganos Que al cabo en este programa Nada más se hace lo que diga el viejillo Bofón Hasta mañana Esto fue Concheto Al aire